Bienvenidos al canal del espectrumero Javi Ortiz, ponte cómodo, relájate y disfruta, pronto comenzará el directo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nami hizo eso, luego lo veremos cuando veamos un juego coloreado entenderéis el porqué pero si, si, es más, no es una limitación, pero mantener el juego jugable tanto en Game Boy Color y compatible con Game Boy Clásica porque esos cartuchos funcionaban en Game Boy Clásica y en Super Game Boy también, en blanco y negro mantener que el juego funcione en ambas máquinas implica mucho más de lo que parece, porque muchos sprites a lo mejor tienen que ser diferentes si estás jugando en Game Boy Color que en Game Boy y ya estás añadiendo un código extra que cargue los gráficos según en la máquina en la que estés etc, etc, entonces eso es más complejo de lo que parece y por eso Konami en ese caso optó por hacerlo más básico, pero bueno, yo creo que aún así es un buen ejemplo de las capacidades en aquella época, de las capacidades que podía darte una Game Boy Color manteniendo la retrocompatibilidad porque esos cartuchos seguían funcionando en la Game Boy Clásica Claro, ahí le has dado, es verdad, porque claro, estas modificaciones que se han hecho ahora, que algunas veremos, para Game Boy Color obviamente sólo es para Game Boy Color o Game Boy Advance, entiendo aunque haya modificaciones gráficas, que en algún caso veremos que también hay modificación eso no lo puedes poner en la Game Boy Clásica de ninguna manera Correcto, hay algunos que sí algunos que sí que se puede pero por lo general los hackers nos hemos autoimpuesto hacer los exclusivos de Game Boy Color porque eso nos aporta luego lo comentaremos con más detalle nos aporta ciertas ventajas para que sea el desarrollo mucho más fácil Oye, te has llamado a ti mismo hacker ¿no es muy fuerte esa palabra? Os autodilamina los que habéis modificado hacéis mods de estos ¿os consideráis hacker? ¿no tiene otro nombre? ¿moders? No, no, no a mí llámame hacker a mí no me llames mother me encanta la palabra hacker están de los 80 de los 90 sí, lo digo desde el desconocimiento yo no sé porque a lo mejor porque a ver esto realmente vosotros no dais nunca una ROM dais el archivo para modificar la ROM nunca dais la ROM se proporciona el parche porque proporcionar la ROM parcheada es ilegal exacto porque bueno está redistribuyendo un material con copyright de la compañía que haya hecho el juego etcétera entonces el parche es totalmente legal la difusión del parche es totalmente legal y lo que pasa es que bueno no se puede luchar contra esto porque al final acaban saliendo sitios web donde alojan la web ya parcheada y eso a mí me da igual lo han hecho ya con varios hacks no me importa en absoluto de hecho es algo incluso que te hace sentir hasta orgulloso si te lo están pirateando es porque algo bueno has hecho porque le gusta pero sí que es verdad que repercute un poco en el número de descargas porque claro la gente es mucho más cómodo y lo entiendo perfectamente es mucho más cómodo descargarte la ROM ya preparcheada en el típico vídeo de YouTube de click aquí que te lleva al mega con publicidad que luego otro banner y hasta que al final llegas a la ROM es más cómodo es más cómodo hacerlo así que parchearte tu la ROM está claro pero mira lo que dice Kosuke Atami que sabía que nos iba a perder este directo dice pero Aliexpress coge vuestro trabajo y lo vende no no Aliexpress y más Aliexpress es lo que menos me preocupa porque Aliexpress al final lo hace todo o sea piratean tanto juegos no hackeados como hackeados eso sí pero hay dos o tres tiendas que han hecho reproducciones con caja y todo y se han dignado bueno no dignado no son unos hijos de P que han eliminado referencias a nuestros nombres y tal y eso es lo que me parece mal que te atribuyas tú el mérito cuando no has hecho nada más que piratear bueno ahí estoy ya me estaba comentando Kosuke que sí que efectivamente los Konami las cosas japonesas solo eran compatibles con Game Boy tenían cierto color en Super Game Boy las europeas sí que por cierto los juegos solo salieron en Europa si te fijas lo he dicho he dicho Europa lo he destacado porque era preciso porque tú en su momento me lo dijiste precisamente por eso porque sabía que en Japón no era así pero me lo dijiste tú no es que yo lo supiera de no no es que me lo dijiste en su momento en fin bueno pues no sé si quieres que empecemos y conforme vayamos de eso vamos comentando cosas y te pregunto cosas de romhacking vamos por orden de alguna cosa concreta sí sí vamos por orden porque hoy realmente uy se está viendo el spoiler de lo que se va a ver no ellos no ellos no ah vale vale perdona tú sí me había preparado un poquito te he ordenado las roms históricamente de alguna manera para que veamos de dónde viene todo esto la primera rom que se ha hecho mucha gente cree que es el Super Mario Land 2 y efectivamente lo vamos a ver y es de las mejores por supuesto sí pero el primero en ser coloreado no fue el Super Mario Land 2 en 2012 sí hace más de 10 años ya vale apareció un juego que se considera el primer hack de Game Boy a Game Boy Color quiero decir antes de empezar vais poniendo el juego si quieres quiero decir antes de empezar destacar le voy a destacar que primero voy a poner la rom normal un momento si la tengo y lo hago este seguido la coloreada para que se vea la diferencia vale ok perfecto vale pues empezamos con este con Box Bunny Crazy Castle 2 quiero empezar antes de nada haciendo una pequeña reivindicación porque en tu canal tienes un espacio para el homebrew que es maravilloso me parece increíble que se le esté dando bombo a algo que suele ser de un nicho muy reducido pero luego hay otro nicho que es el del hacking de roms porque es un trabajo que si que está por supuesto que está bien valorado por supuesto que está bien visto por la comunidad pero no se suele hablar mucho de estos temas es como un poco tabú porque ya el hackeo es como que ya está rozando un poquito la línea de la legalidad y tal y muchos canales les da un poco de miedo aquí no hay nada de ilegal en principio vale y quiero que este vídeo sirva no solo para dar a conocer el tema de las coloraciones de Game Boy que es un tema muy interesante sino también pues para para aplaudir y dar las gracias a todos esos hackers que han hecho alguna vez una traducción de un videojuego y hemos disfrutado nosotros a lo mejor incluso en un directo y nunca hemos dado crédito de eso porque he visto gente bueno gente youtubers streamers de twitch o lo que sea vídeos de youtube jugando a tal juego haciendo un long play o lo que sea jugando un juego traducido y nunca se suele dar crédito a la gente porque aquí no hay minutos de trabajo ni horas aquí hay días semanas meses años entonces son productos de una calidad tremenda y creo que también se merecen el reconocimiento yo creo que aquí hay un problema el problema quizá aparte de lo que dices que roza la legalidad o no pero bueno ya sabemos pero a veces es más por lo que tú dices porque luego hay webs que pullan la rom y la dan completa y todo eso yo creo que también aquí hay varios factores y otro factor es que los puristas esto no les gusta tampoco ¿sabes? sí pero te voy a decir le voy a decir una cosa a los puristas esto no elimina tu juego original es decir tú no estás obligado a jugar a la versión mejorada hoy vamos a hablar de coloraciones pero hay otros otros hacks que por ejemplo corrigen los colores de mega drive arreglan bugs de programación por ejemplo super mario 64 una curiosidad que no todo el mundo sabe hay una textura que está mal programada cuando caemos en el fuego y sale mario hacia arriba y le sale humo del culo ese humo esa textura está mal programada en la compilación que hizo nintendo y se muestra mal en pantalla pues eso se ha solucionado entonces tú si no quieres jugar con eso puedes seguir jugando original no pasa nada no te estás obligando a jugar la versión cambiada el original sigue estando claro vale yo quiero un poquito este este alegato este de eso en favor de este tipo de labor vale me ha parecido bien que lo hayas comentado la verdad es una cosa así que que quizá pues oye hacía falta decirlo y es un detalle que está bien para terminar la intro pero es que es algo que me hace ilusión porque yo como romhacker me gusta yo como hacker sobre todo he hecho un par de traducciones bastante importantes de gameboy el mobile gold que lo vimos aquí por ejemplo el samurai kid también estos juegos han tenido cierta repercusión no son muy grandes son minoritarios pero han tenido cierta repercusión y cada vez que yo he visto un vídeo de alguien analizando el juego y jugando a la versión traducida y nombrándome a mi me hace una ilusión tremenda solo la primera vez no hay falta que sean 50 personas solo que me lo haga una persona yo ya soy feliz porque significa que de alguna manera yo he devuelto ese favor por haber jugado yo a tantos juegos traducidos a tantos hacks yo de alguna manera he puesto mi granito de arena en ayudar en que la comunidad del videojuego pues sea un poquito más tenga más contenido y todo el rollo me parece muy bien bueno ya he puesto ahora la coloreada comentame de la coloreada porque aquí ya vemos oye puede ser que vaya un pelín más rápido puede ser sí sí esto lo explicaremos ahora de hecho no recordaba que este juego iba más rápido en Game Boy Color sí 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 vale bueno pues eso en 2012 aparece este hack vale y no me he apuntado los nombres porque soy muy mala persona pero lo vamos a decir si no recuerdo mal era de Dren vale no perdón me he equivocado es de Froget Spirit vale este es el primer hack que se conoce de Game Boy a Game Boy Color que es algo que en un principio no se sabía que fuera o sea se sabía que no era imposible vale porque en el año 2000 2001 apareció una herramienta que se llamaba GB Colorizer que teóricamente permitía colorear juegos de Game Boy desde el Windows y sí lo conseguía pero claro era una herramienta universal y es técnicamente imposible hacer una herramienta que coloree cualquier juego y no se rompa por el camino porque cada juego está programado de una manera cada compañía tenía su propio motor gráfico vale aquí los juegos no se hacían en C aquí se hacían todos en ensamblador era una máquina muy limitada que te voy a decir yo a ti espectrumero de ensamblador aquí de Hombre y demás o sea es el lenguaje que se usaban estas máquinas de 8 bit y entonces pues cada pues eso cada compañía tenía su motor gráfico y no podías no puedes atacar de la misma manera en todos los juegos vale entonces pues esa herramienta se utilizó para dos juegos que los que funcionaban y ya está pero quedó en el olvido porque no se puede sacar de donde no hay es muy meritoria esa herramienta pero no permite más de lo que da entonces bueno a medida que ha ido pasado el tiempo pues hemos empezado a conseguir compiladores de Game Boy más modernos vale ya no estamos anclados a los compiladores que había en el año 2000 tenemos unos que incluso se siguen actualizando hoy en día bien documentada la máquina está súper documentada Game Boy es una máquina muy 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 bien documentada está si no me equivoco está todo documentado vale no sé si faltará a lo mejor algún opcode por ahí perdido pero el 99,9% está documentado entonces gracias a eso sabiendo un poquito cómo funciona Game Boy internamente y qué cambios tiene Game Boy Color se puede llegar a colorear un juego Game Boy Color muchos consideran que es la misma máquina que Game Boy yo no porque hay una gran diferencia para mí y es que el catálogo de exclusivos es muy amplio entonces para mí es una máquina distinta pero sí que es cierto que internamente son la misma máquina lo único que tiene Game Boy Color aparte del evidente color claro es el doble de velocidad de procesador de frecuencia de velocidad el doble de video RAM vale y por supuesto el color claro esas diferencias hacen que lo que hemos dicho antes que un juego lo puedas poner al doble de velocidad del procesador ¿por qué se pone al doble de velocidad? porque al ponerlo al doble de velocidad puedes hacer más cálculos en el puedes hacer el doble de cálculos en la mitad de tiempo ¿vale? bueno el mismo tiempo perdón el doble de cálculos en el mismo tiempo ¿por qué? porque para colorear un juego de Game Boy hay que atacar en tiempo real al código es decir para conseguir meter color a un juego de Game Boy lo que se tiene que hacer primero es abrir el juego con un debugador y empezar a ver en qué momento se está escribiendo en la memoria de video entonces cuando vemos por ejemplo que se está cargando un nivel pues por ahí podemos poner lo que se conoce como hook gancho que es interceptar el código original inyectar nuestro código de colorear de aplicar color en pantalla y luego volver a la ejecución del juego normal ¿vale? eso es lo que se conoce como hook y es básicamente la mecánica que hay que seguir para colorear cualquier juego de Game Boy entonces al poner el juego al doble de velocidad la máquina al doble de velocidad haces que el juego no sea compatible con la Game Boy clásica pero a cambio consigues ese tiempo extra entre frame y frame de refresco de pantalla que te permite meter más código sin que afecte al rendimiento y una cosa muy importante en Game Boy Color no sé si en otras máquinas también pero en Game Boy Color no puedes escribir en la memoria de video mientras la pantalla se está refrescando porque entonces empiezan a aparecer artefactos o glitches gráficos en pantalla claro la pantalla se refresca línea a línea y tu código se está ejecutando al mismo tiempo que el refresco de la pantalla entonces al tener el doble de velocidad podemos ejecutar más código cuando se está refrescando la pantalla y nos permite en el 99,9% de los casos atacar y aplicar las paletas de color para que el juego se vea en color sin necesidad de hacer ninguna otra tritinuela por eso todos los hacks creo que casi todos los hacks van al doble velocidad con lo cual haciéndolo incompatible con Game Boy Classic no veas vaya explicación si, si ahora me callo no, no, no perfecta 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 o sea madre mía para que vean que es mucho más de lo que parece además yo entiendo que aquí tú has dicho que cada programa no se puede atacar de la misma manera habría programas que tenían protecciones de algún tipo ¿no? en el código que a lo mejor tenéis que romper ¿no? alguna cosa así o sí, sí, sí a ver en algunas ocasiones te puedes llegar a encontrar compresión de gráficos con su propio algoritmo que tienes que craquear para poder entender por ejemplo en la traducción del Mobile Golf no tiene mucho que ver con las generaciones pero en la traducción del Mobile Golf todo el juego absolutamente todos los gráficos estaban comprimidos y cuando yo me quise meter en el marrón de traducir ese juego y no salir entendí por qué nadie lo había hecho antes o sea tenía métodos de compresión primero craquear ese algoritmo de compresión entonces existen barreras como la protección de los gráficos compresión perdón compresión de los gráficos existen barreras como por ejemplo cómo funciona o cómo el videojuego construye los sprites porque Game Boy cuando tú ves un personaje en pantalla tú dices ah mira el sprite de Mario no llamémoslo meta sprite de Mario porque Game Boy los sprites que puede mostrar son de 8x8 píxeles o de 8x16 pero no puede hacer un personaje de 32x32 la máquina no te lo permite tienes que hacer un puzzle tienes que unir varios sprites lo que se conoce como meta sprite un sprite hecho de sprites y cada juego lo que hemos hablado antes cada compañía lo programaba a su manera y cada juego lo tenía programado a su manera entonces para colorear un juego de Game Boy tienes que entender cómo la compañía o tienes que hacer ingeniería inversa para entender cómo la compañía el motor gráfico de esa compañía básicamente te iba a preguntar en cierta manera es ingeniería inversa en algún no no en cierta manera no es ingeniería inversa en toda regla en muchas ocasiones yo por ejemplo en los hacks que he hecho yo no he desensamblado el juego entero porque a mí por ejemplo la parte del sonido no me interesa pero sí que he desensamblado el motor gráfico el Mega Man luego lo veremos el Mega Man 5 que es posiblemente el más pro tuyo sí el proyecto más ambicioso que he hecho en mi vida a nivel de fuera de lo profesional por supuesto yo creo que ahí aprendí muchísimo por supuesto pero le dediqué muchísimas horas a hacer ingeniería inversa a desensamblar cómo funcionaba a entender cómo funcionaba ese motor gráfico para luego yo poder atacar ahí podría haber hecho se podría haber atacado de otra manera podría saber perfectamente hecho ñapas pero yo soy un amigo de la eficiencia de la optimización y de hacer las cosas bien y por eso me llevo más tiempo de lo que debería bueno si el acabado es mejor yo qué quieres que te diga muy bien bueno no sé si quieres decir algo más de este hack que oye no está mal a nivel bueno le he puesto un ratito el personaje claramente con los colores que tendría que tener el gris y blanco digamos el piolín ahí está todo muy reconocible aunque el menú te da la impresión de los menús de que no va a haber colores luego el juego luce claro tenemos que tener en cuenta que esto es la primera la primera coloreación que se sabe hecha en ensamblador vale sin el GB colorice este que comentábamos antes entonces tiene mérito tiene mérito porque al final bueno es el primero en hacerlo y el resultado tampoco es malo lo que decías de que el juego va más rápido seguramente es porque el juego va al doble velocidad de CPU pero también debe ser porque el juego original estaba mal programado y seguramente no usaba el Vsync como debería usarlo o sea que algunas veces estas modificaciones también corrigen este tipo de problemas en este caso no lo corrige en este caso yo creo que el juego estaba mal programado iba a una velocidad que es a la que tenía que ir según los creadores del juego pero al ponerlo a doble velocidad se aceleró al juego lo coge el juego coge la velocidad está bien este juego no sé si lo conocéis voy poniendo el siguiente si quieres no sé si lo conocéis pero la saga Crazy Castle es muy famosa porque tuvo muchas entregas en varias consolas en Game Boy y creo que en Game Gear o Master System tuvo alguna en NES creo pero el chulo es que utilizaron la franquicia Bugs Bunny en ciertos territorios Mickey Mouse en ciertos territorios eso te iba a decir Hugo el de la Carmen en ciertos territorios el pájaro loco eran el mismo juego pero cambiándole el sprite una cosa muy loca eran unos hackers ellos también de otra manera el de la época bueno pasamos al segundo el original bueno no creo que haga falta sacarlo porque bueno el Pokémon edición roja yo entiendo que la gente se acuerda como se veía más o menos directamente esta versión ya podemos la versión coloreada que no sabía que había salido versión coloreada de del rojo pero solo del rojo no lo han dicho rojo y azul antes he dicho el autor Dren del primer hack Dren es el autor de este que lo empezó Froget Spirit que es el mismo hacker que hizo el hack anterior pero se creó un equipo alrededor y Dren acabó el proyecto se quedó un poco a medias a ver este proyecto es interesante porque llega antes del desensamblado del juego Pokémon rojo, azul y amarillo desde que se filtró el código de Nintendo del juego y previamente ya estaba casi casi desensamblado el juego este juego está petado por todos sitios se conoce todo han arreglado todos los bugs bueno o sea esto de ponerle color a este juego ahora mismo no tendría mucho mérito porque el código fuente ya está por internet sería mucho más fácil porque te saltas la parte de ingeniería inversa pero esto se hizo antes de eso con lo cual tiene mérito luego se basaron un poco artísticamente en las paletas del Pokémon oro plata que es la segunda parte que ya salió para Game Boy Color de forma oficial pero bueno aquí pues eso tienen el juego ah por cierto te he puesto mis partidas pero veo que tienes amigo en la ruta 1 si si ya que estamos vamos a ver algo te he puesto la partida para que no tengas que tragarte la intro y todo el rollo si mira Kosuka Tamiz te pregunta si usa algo de Pokémon amarillo no el amarillo el amarillo nunca se ha sabido identificar si es un cartucho de Game Boy o de Game Boy Color porque el cartucho la forma del cartucho es de Game Boy es compatible con Game Boy pero también tiene color en Game Boy Color lo que pasa es que ese coloreado del Pokémon amarillo es extremadamente simple o sea simplemente hay una paleta en pantalla y ya está y va cambiando según la ciudad en la que estés entonces la ROM es de Game Boy Color pero la caja es de Game Boy es curioso es un caso muy único perfecto he cambiado a Sharif a nombre por favor yo me lo acabé con Charmander no ahí el niño fuera este hack es bastante chulo porque viene en un momento en el que aún no había explotado la bomba el boom de las coloraciones no veas a ver si es lo que tú dices se parece al de la siguiente generación ya el coloreado si es que son las mismas paletas literalmente es un poco de las paletas pero queda muy bien no 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 está muy bien en fin muy bien no sé si quieres aumentar alguna cosa más del hack porque este tampoco hay mucho más que a ver este es el Pokémon y claro es más que conocido pero tampoco impacta mucho este porque como estamos acostumbrados a ver el oro plata exacto igual por eso pero aquí hay trabajo aquí hay mucho trabajo si no no y aún estamos hablando de que aún es bastante primigenio estos digamos dentro de lo que cabe cuando me lo has puesto el segundo es que es de los primeros este es de los primeros este es antes del que viene ahora que es el digamos que el padre de todo pues vamos ya que vamos aquí van a anotar un cambio si quieres pon directamente pero ponemos ahora este en vez del 1 si si primero viene el 1 ah bueno porque le estamos haciendo un poco corre si no como has dicho mejor históricamente más o menos como salieron al tiempo Super Mario eran 2 que ya era muy bueno entre los clásicos ya era muy bueno por supuesto pero puede ser mejor como puede ser mejor poniéndole color y para ello y aquí ya sí que entramos ya aquí es cuando ya empezamos a hablar con palabras mayores vale aquí ya entramos en un hack muchísimo más ambicioso que los que hemos visto hasta ahora porque ya no solo se trata del reto del desafío técnico y artístico que hay que por supuesto hay un reto artístico también no solo picar código sino también se están aquí están retando al al fandom de Mario como puede reaccionar millones de personas a esto ya te digo y fíjate que ya vemos que aquí en lo que es en la pantalla inicial te ponen un DX ahí o sea hay modificaciones extras digamos sí sí y espérate porque esto no es todo tú estás viendo aquí un DX del logo que es lo de menos mira ya me ha hecho spoiler el solo ya se ha puesto la demo mira 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 y bueno que lo están viendo ya el personaje completamente con su ropa claramente todo perfecto o sea más tipo el de Super Nintendo salvando la distancia de lo más parecido y todo el coloreado o sea este es un salto espectacular respecto a los anteriores que no estaba mal el Crazy Castle pero este ya hay una cosita curiosa empieza a jugar ahora te comentaré hay una cosita curiosa de este de este hack y es que Nintendo cuando salió la Game Boy Color había un documento de de no sé la palabra como se llama de como una normativa no me sale la palabra había como un documento que proporcionó Nintendo a los desarrolladores de Game Boy a los que tenían el kit de desarrollo oficial para que supieran como hacer una versión a color de un juego que ya existía y uno de los puntos vale evidentemente tenía que tener color por supuesto pero uno de los puntos en los que hacía hincapié Nintendo es que las versiones DX para que tú pudieras ponerle la coletilla DX a tu juego coloreado de Game Boy tenía que tener novedades que no estaban en el juego original esto es algo que muy poca gente sabe y es totalmente cierto porque ese documento corre por internet que es decir no me estoy inventando nada las guidelines gracias muchas gracias guidelines guías de estilo correcto es que no me salía la palabra entonces Nintendo tenía ese documento ese documento de guías de estilo donde marcaba las pautas de si tú quieres hacer una versión de LAX tiene que tener alguna mejora que no tenga el juego original más allá del color entonces este Super Mario Land 2 se aplica al cuento y añade a Luigi como personaje jugable que no es solo un cambio de sprite sino que tiene sus propias físicas o sea que salta más digamos salta más es un poco más resbaladizo etcétera bueno como es Luigi como es Luigi ahora sí sí correcto este hack está hecho por Torud que ahora mismo es una leyenda ya sí porque al final él podemos decir que él lo empezó todo con esto porque hemos visto dos hacks anteriores pero yo creo que este es el que llama la atención muchísimo también es verdad que usar a Mario como reclamo es un punto muy a favor claro es que no es lo mismo colorear el Bugs Bunny que oye yo lo jugué y me hizo mucha gracia de pequeño pero el Super Mario Land 2 ha marcado a una generación entera y a dos y a tres si me apuras claro es que el salto es brutal es lo de siempre te digo que es una pena que la propia Nintendo no haga esto y te lo meta en vez de las consolas virtual te podían meter esto y sería una pero es lo que tú dices eso no lo van a hacer y aquí se empieza a ver una táctica una técnica que muchos hackers hemos acabado utilizando en otros hacks que es el overlying perdón el overlapping bueno sí overlying también se puede decir de sprites si te fijas los sprites de Game Boy Color solo pueden tener tres colores técnicamente son cuatro internamente son cuatro pero hay un color que es el transparente o sea no lo puedes usar entonces los sprites de Game Boy solo pueden tener tres colores ¿por qué Mario tiene más de tres? ¿cómo han conseguido hacer esa magia? no es el primer juego que lo hace si me ocurre Shantae si me ocurre Tomb Raider hay muchos ejemplos de Game Boy Color el propio Tintín de los Tintín coloreados de Game Boy Color también lo hacían básicamente la técnica consiste en poner un sprite encima de otro y como Game Boy Color tiene el doble de video RAM nos permite meter los nuevos sprites en la RAM extra que el juego original no utilizaba porque solo necesitaba la de Game Boy normal no existía Game Boy Color y poner los sprites nuevos ahí para poderlos mostrar en pantalla esto suena a priori increíble es una pasada porque podríamos hacer magia absoluta y hacer que todos los personajes tuvieran más de tres colores desgraciadamente tenemos limitaciones la máquina solo soporta 40 sprites en pantalla y cuando digo 40 sprites no son 40 meta sprites que lo hemos dicho antes 40 sprites de 8x8 o de 8x16 y eso es muy poco pero la mayor limitación ya no es esa la mayor limitación es la otra que es que si puedes meter 40 en pantalla pero solo se van a mostrar 10 en cada scanline entonces tendrás que hacer lo que se conoce como sprite rolling o sprite cycling para evitar que desaparezcan los sprites y generar los famosos parpadeos madre mía pues tiene muchísima más miga de lo que parece pero cuando programabas un juego desde cero para Game Boy Color tú ya eras consciente de esas limitaciones y jugabas con ello pero claro aquí estamos hablando de hacer que un juego que a priori Mario utilizaba yo que se 6 sprites no los he contado no se cuantos sprites usa Mario en este juego a lo mejor usa 6 sprites estamos hablando de que ahora vamos a hacer que el juego tenga más sprites en pantalla no sabemos cómo va a reaccionar el motor gráfico puede ser que reaccione bien y no haya ningún problema puede ser que reaccione bien pero que haya un poco de flickering o puede ser que el juego no esté preparado y entonces toque trabajar en ello más de lo que se quería se querría al principio entiendo que hacer una modificación así luego exige un testeo del juego completo si claro y un sin fin de bugs que pueden ir apareciendo porque claro al final estás modificando el juego original por mucho que estés añadiendo código y no estás modificando el código original que también lo tienes que modificar en algunos casos pero suponte que a lo mejor te da la suerte de que ese juego que estás coloreando no requiere que modifiques el código original aún así pueden salir errores porque estás jugando en otra máquina estás jugando al doble de velocidad puede ser que los timers vayan más rápido puede ser que la música se ejecute depende como tuvieran el driver de sonido esa compañía a lo mejor se reproduce bien como que se reproduce más rápido pueden pasar un sinfín de cosas no veas así que no es fácil el proceso pero es muy gratificante a ver este proyecto yo creo que es la coloración por antonomasia yo creo que es la más importante una de las mejores sin duda el resultado lo estáis viendo es que es precioso es una pasada y es que encima es que el cabrón escogió el juego bien porque este es un juego que ha marcado ya lo hemos dicho antes una generación si no claro es bueno es el de los más importantes de la consola eso está clara eso está clarísimo y el coloreado es que estaba hecho con un gusto muy bueno en todos los sentidos también es importante el gusto del que hace el de eso porque si habrá quien lo respeten y habrán un poco coloreados a su bola o que los hay así bueno a ver hay algunos proyectos más ambiciosos y menos ambiciosos también depende del juego que escojas mario land es un juego que si o si te va a requerir muchísimo trabajo para que el resultado sea bueno luego hay juegos más pequeñitos yo mismo he hecho juegos pequeñitos ahora los veremos que no me los he currado tanto como el megaman por ejemplo pero no tiene por qué significar que el resultado sea malo no claro es evidente bueno si quieres pasar es que si no es que este juego es mancha además esta versión es no no es muy bueno encima esta bueno este si no me equivoco si no ha cambiado las cifras es el hack más descargado de romhacking.net que romhacking.net para el que no conozca esta página web es el portal por excelencia del romhacking vale ahí está prácticamente todo traducciones y hack prácticamente está todo ahí es el hack con más descargas que no es Pokémon que no es Pokémon claro está claro bueno pues vamos al siguiente que es otro clásico que recibió Remake además para la Switch no para la 3DS es el Metroid 2 el Samus Returns si no es para la 3DS a ver si me estoy si la 3DS el Drake es el que no vale pues vamos a primero al original mira mira lo que dice PC no no este lo tengo con caja repro y todo efectivamente este fue el primero el Super Mario Land 2 este fue el primero en empezar a piratearse ya no solo por internet sino en formato físico además en Aliexpress había una repro horrible que le habían puesto una pegatina con un Mario feísimo que dices pero porque que necesidad había de destruir esto sabes o sea el producto interno está de puta madre pero la pegatina es horrible si si o sea pero se han visto copias del Mario DX ya con su caja y todo o sea si 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 y cajas bien hechas de hecho te diré más no se si fue retro Barcelona no creo que no creo que fue en un salón del manga o un salón del cómic donde lo vi a la venta con caja que ahí en teoría si que no que poca vergüenza ahí si que lo pueden estar si si que poca vergüenza pero si si y de hecho le hice una foto y se la envié a al autor que bueno vale bueno el summer returns muchos de estos juegos además los que tengan la switch el online están o sea varios este este estaba creo recordar y el Mario también pero las versiones originales obviamente bueno pues este supongo que lo conocéis bastante vamos a verlo en color a ver que tal vamos a verlo vale este hack tiene un poquito de historia porque este fue el Metroid 2 o sea el GB Colorizer que comentaba antes que era la herramienta esta que supuestamente coloreaba hacía magia y tú no tenías que más allá de escoger colores no tenías que hacer nada más el único juego con el que no se rompía era este entonces hay un Metroid 2 de X por ahí perdido por el mundo que aún corre por internet por ahí que está hecho con el GB Colorizer y dentro que cabe no está mal pero este es un un proyecto hecho desde cero sin necesidad de tirar de esa herramienta y utilizando todas las capacidades y bondades de la máquina y está hecho por mucha gente creo que fue es que no sé cómo se llama el se llama el original se llama Quantum y luego hay otro hacker que es el que hizo esta versión que se llama EJRTQ este hack es un poco horrible el nombre pero es porque el autor tenía un nick parecido ahora mismo no sé el nombre pero pero bueno este ya por ejemplo los Fade In y los Fade Out es una cosa muy importante que no hemos comentado eso es un problema muy gordo a la hora de colar de un juego porque la Game Boy aunque tú no lo creas la Game Boy clásica tenía paletas como una NES lo que pasa es que tú solo veías tonos de grises pero internamente tenía tres paletas uno para decorados y dos para sprites y lo que pasa es que Game Boy Color las paletas las hace de otra manera están en otro punto de la memoria entonces para hacer un Fade In y un Fade Out tienes que normalmente tienes que hacer ingeniería inversa a esos momentos en los que cambia el brillo de la pantalla o la paleta de Game Boy clásica para adaptar el código a Game Boy Color entonces ahí hay un poco de los Fade In y los Fade Out son una jodienda en cada juego pero aquí ya ves por ejemplo que están bien hechos cuando cambias de zona cada zona cada bioma tiene sus colores personalizados pues hay una zona roja otra zona verde este es bueno este es muy bueno también lo que pasa es que este a lo mejor no ha influido tanto como un Super Mario Land 2 primero porque es Mario Mario va a estar siempre por encima de todo en el fandom y segundo porque este es un juego que a día de hoy yo le tengo mucho cariño pero reconozo que es durillo porque le falta el mapa y tal entonces es un juego que ha envejecido lo que se dice que ha envejecido mal no me gusta mucho usar ese recurso pero bueno sí que es cierto que este juego a día de hoy es duro de jugar mucho menos que el primero claro por supuesto el de NES pero sigue siendo doloroso ponerse con él bueno claro en este caso sí que te vino bien ¿no? la versión de 3DS yo ya me lo había pasado en su momento ya lo sé pero para la nueva generación es mejor el otro lo entiendo sí, sí eso sí pero bueno que nunca hay que olvidar de dónde venimos por supuesto y si alguien quiere jugar a la versión original tiene esta versión que se ve maravilla una cosa que no hemos dicho ve cambiando si quieres de juego una cosa que no hemos dicho es súper importante esto funciona en máquina real en hardware real esto no es un fan game hecho con el Unity no, no, no esto funciona en hardware real claro esa es otra tendréis tenéis que probarlo tanto en en los emuladores mientras vais hackeando haciendo las pruebas y todas las historias pero también luego en la máquina real por si hubiera algún cambio o alguna historia claro sí por lo general creo que todos creo que todos los que hacemos esto usamos el mismo emulador que es el BGB creo que ahí sí que es verdad que cada uno usa una metodología diferente pero para el emulador creo que todos usamos este ¿por qué? porque es el emulador hecho en base a la documentación que existe de la máquina y en principio es el que garantiza la máxima fidelidad posible yo no me he encontrado nada que me funcione en BGB y no me funcione en Game Boy Color puede ser que haya algo puede ser no lo sé pero yo no me he encontrado nada haciendo mis hacks las pruebas en hardware real las hice el último día prácticamente hice alguna por ahí pero pero por lo general lo hacía todo en emulador bueno pasamos a a otro que es Kirby el primero ¿no? o sea que sí el clásico a ver no me digas que este también lo han lo han coloreado sí lo que pasa es que este desgraciadamente ponlo ponlo ya creo que más o menos todo el mundo conoce el primer Kirby desgraciadamente este me tiene a mi tentado de meterle mano algún día para rehacerlo porque además el código fuente está por ahí está por ahí perdido bueno le han puesto borde Super Game Boy eso es cierto no lo recordaba pero este hack eso te lo quería preguntar a ver en la Game Boy Color este borde lo pone también no no este borde solo salía en Super Game Boy pero claro si el juego no es compatible con Game Boy Clásica y es exclusivo de Game Boy Color no funciona en Super Game Boy entonces ¿por qué le ponen borde? si esto realmente no se va a poder ejecutar jamás en hardware real porque en hardware real no se puede ejecutar es cierto pero en un emulador sí en Game Boy Advance también porque cuando tú pones una ROM de Game Boy en un flashcard de Game Boy Advance estás utilizando el Goomba que es un emulador de Game Boy para Game Boy Advance y ahí también se ve el borde en Mr. FPGA por ejemplo también entonces bueno es un extra que no funciona en el hardware real como tal pero en emuladores y Mr. por ejemplo sí entonces bueno está ahí el detallito de poner ahí vale este hack desgraciadamente se ve mejor que el original por supuesto pero es muy básico porque lo que hace este juego es al empezar el juego meter 8 paletas de background y 8 paletas de sprites y no cambiarlas durante todo el juego entonces estás siempre limitado pues han puesto una de tonalidades verdes una de tonalidades rojos azules y tal y con eso juega todo el juego se ve bien se ve mejor que el original por supuesto a día de hoy si hay que jugar a este juego yo ya jugaría directamente a la versión a color pero no hay el esfuerzo que debería haber desgraciadamente me duele tener que decir esto pero es verdad es cierto que es un trabajo que no tiene tanto mérito como el Mario por ejemplo o el Kirby 2 que luego veremos aún así es lo que tú dices está bien pero le faltaría dice Greenweb que aquí un cielo azul le hubiera molado claro ahí estamos si tú coges el Kirby de la NES verás que no hay ningún decorado que sea blanco claro siempre hay un cielo puede ser azul puede ser un atardecer naranja pero no hay un cielo blanco entonces bueno aquí se hizo una cosa muy sencillita funciona funciona bastante bien pero yo estoy tentado algún día de meterle mano lo bueno es que el autor liberó el código y debería ser relativamente más fácil que empezar de cero porque ya tiene todas las subrutinas donde cambian los gráficos identificadas así que no hay que hacer ingeniería inversa por cierto en este en este sentido los que os dedicáis a hacer modificación hacks de los juegos hay buen feeling en ese sentido o sea hay colaboraciones la escena del romhacking idiotas hay en todos sitios pero la escena del romhacking por lo general suele ser una escena donde hay mucha colaboración mucha gente comparte su código fuente su trabajo por ejemplo hay muchos juegos a día de hoy que se están ya no solo de Game Boy sino de máquinas mucho más complejas como Nintendo 64 donde hay proyectos de desensamblado donde han desensamblado el Ocarina of Time están desensamblando creo que era el Paper Mario ahora bueno el Mario 64 están haciendo verdaderas obras de ingeniería increíbles y eso todo está compartido perfecto bueno alguna cosita más de este o quieres pasar al siguiente no pasamos al siguiente a ver este es un clásico entre los clásicos que está chulo igual lo único que tienen destacar por si alguien entra ahora que es lateral este de la de la de la Super Game Boy pues en la Game Boy Color no lo vean vale es lo único correcto vale es lo único así destacable si no lo han visto antes bueno este ya es tuyo no vamos al primero que es tuyo no el juego no el hack el Doctor Mario primero pongo el original creo que es de eso has conocido un juego que la música se te queda se te queda uff es un clásico y de variantes tipo Columns Tetris y ToS este es de los que más me gusta posiblemente creo que alguna vez lo habré comentado en algún podcast o incluso por aquí que para mi Doctor Mario es mejor que Tetris a mi siempre ha sido un juego que me ha gustado más que Tetris sé que a mucha gente le puede doler lo que acabo de decir pero para mi el Doctor Mario es un juego quiero decir que muchísimas horas cuando era pequeño y le tengo mucho cariño entonces bueno pues cuando ya salió el Mario Land 2 de X es cuando a mi me picó el gusanillo porque además coincidió con que yo estaba desarrollando el Ninjak más o menos por la época más o menos no exactamente al mismo tiempo pero casi casi entonces ya dije en aquel meses antes yo lo veía como magia negra decir yo esto jamás en mi vida voy a poder hacerlo porque esto se necesita mucho trabajo no sé qué no sé cuánto y yo no sé hacerlo esto es magia pero claro cuando empiezas a aprender cómo funciona la máquina dices a lo mejor puedo hacerlo o sea a lo mejor resulta que es difícil porque es difícil pero a lo mejor si me pongo entonces bueno me informé pedí ayuda también me puse en contacto con Torus por ejemplo que es el que el que coloreó el Mareland 2 y de hecho hemos seguido en contacto hasta ahora bueno es una larga historia no me voy a poner aquí a contar cosas pero y bueno me dio un poco las pautas no me dijo cómo hacerlo porque eso requeriría muchas horas pero con las pautas que me dio y con la base que yo ya tenía pues me animé a hacer esto y que debo decir que en un principio a mí me pareció esto un infierno hacer este juego y siempre ponía la excusa de es que claro este juego es de 32K es de los juegos más pequeños de Game Boy no hay espacio en la ROM y tuve que hacer virguerías y a día de hoy pienso joder qué fácil fue el Doctor Mario es curioso y este fue tu primero el primero que modificaste este fue el primero el primero que hice yo correcto que en un principio era únicamente para ver si yo era capaz y cómo de difícil podía ser y tal y sí sí al final pues salió bien me basé artísticamente en los gráficos de NES vale el tileset de NES pero claro esto es que es un juego que en color gana mucho porque en blanco y negro las pastillas pues bueno se ven blanco negro y el tramado este de blanco y negro las tres pastillas que hay aquí son azul rojo y amarillo pues claro este juego gana mucho además hice una cosita que cada vez que te pasas creo que son 5 niveles o 10 niveles no recuerdo bien cambia el color de la pantalla muy bien no veas mira que me he complicado la partida y yo solo si la verdad es que me están estando ganas de coger el mando por eso estoy haciendo ahí una filigrana a ver si consigo déjate matar ya esto está esto es insalvable a ver no es insalvable para un pro del del doctor mario esto lo puede salvar pero sí que ahora ya ahora ya me estás motivando a que lo pase ya la has liado mira ya está casi casi no pues la has cagado porque ahí podías haber hecho lo podías matar en horizontal que rabia joder ah bueno y otra cosa claro también está coloreado el modo dos jugadores porque como perfeccionista que soy tenía que haberlo hecho sí o sí venga va que lo tienes lo tienes ahí está ves soy un pro soy un pro entonces para poder colorear el modo dos jugadores el emulador por suerte permite link entre dos emuladores pero de bugar en dos jugadores me costó bastante porque tienes que ir con las dos pantallas y tal pero bueno al final lo pude hacer debo decir que no es un juego muy complejo el juego cabe en 32K y la versión coloreada lo tuve que ampliar a 64K ampliar la ROM es otra de las obligaciones al hacer un hack de este tipo porque puedes ampliar la ROM sin ningún peligro y tienes espacio de sobra para poner lo que quieres ¿cuánto es lo máximo que puede pesar una ROM de Game Boy Color? no sé si había un límite ¿vale? no sé si había un límite técnicamente no sé si existe un límite ahí estoy un poco perdido ahora mismo pero el Shantae el Densha de Go 2 y alguno más creo que ocupaban si no recuerdo mal 4 megabytes si no recuerdo mal que eso son 32 megabytes vale y los que hacéis esto también os ponéis la sois tassi tan tiki-mikis que queréis meter en el cartucho más ajustado posible o sea si podéis meterlo en uno de por decir algo 128 no meterlo en uno de más a ver estás casi casi obligado a doblar el tamaño de la ROM siempre pero no simplemente únicamente porque metiendo más ROM tienes espacio suficiente para poner tu código y no necesitas 8 megas a lo mejor solo con 32 Ks más ya vas sobrado pero claro la ROM no puedes hacer que pase de de 64 a 96 porque siempre se son potencias de 2 siempre se multiplica por 2 entonces si la pasa de 64 a 128 de esos 64 extra que te has puesto en la ROM a lo mejor solo usas 2 o 3 pero ya las de usar porque si no no podría evidentemente solo tienes que hacer pero vamos que aún así intentáis siempre optimizar en ese sentido no vas a poner 96 y te cabe con menos entiendo si no hiciera falta lo que pasa es que por ejemplo en el juego que vamos a ver luego en exclusiva aquí en el canal lo vais a ver aquí vamos a ver una pequeña preview de lo que se viene ese juego por ejemplo luego lo comentaré usa un sistema de compresión para los niveles que al principio empecé a meterle mano para hacer ingeniería en verse al final dije que demonios si he pasado la ROM de 512k a 1 mega me sobra el espacio voy a poner los niveles descomprimidos y ya está y no me preocupo de si tengo que recomprimir los niveles fuera ya está perfecto bueno este es otro clásico entre los clásicos y a mi me hizo mucha ilusión empezar por aquí y la verdad es que yo ya no voy a poder jugar a Doctor Mario si no es esta versión si no es esta versión perfecto está mal que yo lo diga pero es que está claro el siguiente también es notable el siguiente también es notable al menos gráficamente hay cambios gráficamente y jugablemente aquí tenemos también a Luigi bueno Super Mario Land sobran las presentaciones pues a mi a mi me gusta mucho mejor que el 2 todos lo sabemos eso oye a mi a mi me gusta mucho este me parece una vez expuse aquí en tu canal el porqué Super Mario Land 1 me parece mejor juego que el 2 sin desmerecer el 2 a mi el 2 me parece increíble pero este juego es tan entrañable tan único tiene tanta personalidad el 2 no deja de ser una versión portátil de Super Mario World que tiene muchísimo mérito tiene muchísimo mérito pero el 1 es tan tan carismático que para mi es mejor si si es pura Game Boy este este es como el Tetris es pura Game Boy o sea y lo disfrutas mucho con sus peculiaridades sus músicas que no tienen los de Mad Mario sus fases shooting up o sea ese tipo de cosa que hicieron este juego distinto bueno este era el de Gunpei correcto este es de Gunpei yo voy si si claro pues bueno este ya lo conocen si si mirad que se queden con el gráfico del protagonista por ejemplo y ahora miren el nuevo pero espera no le sale start aún vete a las opciones vete a las opciones si me voy a poner la demo ah no no se me ha puesto la demo vete a las opciones no me deja poner si son el select seguramente ah vale ahí tiene selector de gráficos como porque Toruz que es el autor del Super Mario Land 2 que lo hemos visto antes se animó se metió en esta aventura de colorear el 1 también que a priori puede resultar a lo mejor más fácil esto habría que comentárselo a él preguntárselo a él que es el que lo hizo a priori puede parecer más fácil porque es un juego más sencillo pero no tiene por qué ser tan fácil el proceso vale entonces él hizo la versión 1.0 de este juego del juego a color pero recibió mucha crítica porque cambió los gráficos del juego y había gente que no le gustaba el sprite cambiado llegó a ser tanto el cabreo o bueno el cabreo no digamos la diferencia entre opiniones que los fans hicieron un hack del hack madre mía para restaurar los sprites originales del juego madre mía entonces él al cabo de un tiempo pasó un año o así y hizo la versión 2.0 con esa pantalla que has visto tú que te permite escoger los gráficos que me parece una genialidad porque así contentas a todo el mundo que bueno o sea estos son los gráficos del original coloreados correcto estos son los gráficos originales y luego están los gráficos tipo remake es decir tienes como dos juegos en uno el original a color y el remaster si 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 porque ahora les voy a poner como es así ahí no 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 haz un reset absoluto entre las opciones porque se guardan las opciones en la pila de guardado que el original no tenía ¿hasta eso han metido? claro claro por eso decíamos antes que las versiones de X tienen particularidades y siguen esas líneas de esa guía de estilo que decíamos antes que obligaba a Nintendo a que tu juego tuviera más cosas y en este caso tiene selector de gráficos selector de jugador puedes seleccionar a Luigi con sus físicas ponte a Luigi si quieres y además te guarda las opciones y si no recuerdo mal los récords también y tienes selector de niveles si no recuerdo mal cuando te lo pasas te permite escoger nivel o algo así no recuerdo muy bien una maravilla la versión definitiva para mí madre mía como veis aparte de poder seleccionar los dos los gráficos eso más la versión remake que sería esta que como veis es un gráfico diferente bueno una currada ¿no? el tío ha hecho y lo del hack del hack mola claro entonces dijo bueno si vais a hacer hacks de mi hack pues ya lo hago yo ¿no? pues hizo la versión 2.0 que arreglaba algún bug que había por ahí y tal y para mí esto es tan precioso a ver yo voy a ser sincero me gustan los nuevos sprites pero juego con los sprites originales o sea no seré yo quien critique el trabajo que hizo porque me parece muy chulo tiene mérito meter esos sprites tan pequeñitos en tan poco o sea esos sprites de Mario y Luigi pequeñitos y tal en sprites de 8x8 ¿vale? pero pero yo juego con los originales bueno te da la opción o sea que también está bien oye está bien está bien pero bueno esto mira por ejemplo lo de meter el Luigi me parece un acierto porque yo me he pasado este juego millones de veces y mira pues jugar con Luigi es diferente porque las físicas cambian y es para mí un poco más reto ¿no? de lo que es jugar con el Mario y esto me parece una auténtica versión de X sería esta el Mario 2 también el Mario 2 también es una genialidad pero es que este juego para mí es que es mi infancia o sea es que este no me es que para mí Super Mario Land 2 será todo lo bueno que queráis es un gran juego es muy grande pero el 1 sí 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 totalmente a mí el 1 me gusta yo te diría que más el 2 sí bueno es que el otro es lo que tú dices es como un un Super Mario World en la Game Boy que es una maravilla pero este es más Game Boy o sea más te viene más el sabor original fíjate que detalle por cierto que el segundo nivel es un atardecer y así por lo menos va cambiando las paletas no te parece que está siempre en el mismo nivel es lo del que en el Kirby era todo blanco correcto 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 es un detalle es un detalle este es este es 10 este es un 10 para mí y no es porque el Super Mario Land me parezca de 10 también porque aquí hay mucho trabajo está muy muy bien me voy a alterno ahí a nivel sonoro no se hacen modificaciones en ninguno o alguno tenía hasta en ese sentido hasta donde yo sé creo que no hay ninguno de momento hay uno que se está cociendo que no lo voy a poder desvelar por si las moscas que en principio vendrá con banda sonora totalmente nueva no lo estoy haciendo yo hostia mode hard y mode normal esto que significa creo que era creo que el Mega Man 1 original cuando te lo pasabas podías rejugarlo ah vale si pagabas la partida la consola tenías que volver a empezar por supuesto y que lo hacía un poco más difícil había más enemigos creo o algo así no recuerdo muy bien o los enemigos los Koopas por ejemplo explotaban más rápido había ciertos cambios pero me hace gracia que cuando toco cambio el grafiquito de Mario ah como como si fuera niño y adulto si y si te fijas el Mario de arriba los ojos también se mueven hace como hace como una cosa extraña es curioso es curioso bueno pues ya lo veis este también ahora con Mario si no recuerdo mal este juego bueno este hack aparece si no recuerdo mal en plena pandemia creo creo y yo creo que aquí Super Mario Land 2 ya había puesto una piedra pero yo creo que aquí es cuando empieza la fiebre y es cuando ya empieza a traer a otros hackers que tienen interés por hacer esto claro yo creo que es a partir de aquí más o menos está muy bien la verdad es que este lo había visto y está muy bien bueno si te parece vamos al siguiente claro ahora nos va a parecer un bajón respecto al anterior es lo malo de haber puesto uno tan pro que es el Bonjak el Bonjak versión versionaka versionaka de New Frontier la verdad de New Frontier bueno de Bit Managers bueno aquí aquí aún eran New Frontier puede ser o ya eran Bit Managers bueno Pauline Programes bueno no te sé decir no me acuerdo pero a lo mejor aún no estaban puestos como Bit Managers pero evidentemente eran eran ellos ya pero bueno bueno el de Game Boy que está genial es muy bien adaptado y luego la versión color que claro comparamos con el anterior y queda deslucida claro esta parece más a esas de antes pero bueno explica explica de esta el autor por cierto se llama 256 no tiene nombre tiene número bueno este es un hack lo que hemos dicho antes menos ambicioso por supuesto que Super Mario Land que Super Mario Land 2 seguramente también menos ambicioso que el primer Kirby pero bueno sigue siendo una versión mejor que la original más visible y demás que está bien tiene cierto mérito también porque las bombas no son sprites son decorado lo cual implica cierta dificultad a la hora de colorear ese sitio ese tile donde está la bomba porque ya estás gastando un color que es el color del fondo entonces solo tienes tres colores para la bomba quieras que no es que antes para el que esté un poco perdido es que Javi me estaba comentando fuera de directo es que esta versión claro si vienes de probar Super Mario Land 1 evidentemente esto te parece un hack mucho más sencillo pero creo que está bien también pero tiene añadidos esto del level y todo esto y la pantalla esas pantallas estáticas eso está bien no me había fijado ahora al poner el original de hecho se nota mira lo pongo otra vez para que se vea desde el principio y por cierto la música desactivada también desde el inicio muy mal ahí pueden haber hecho en el hack pero no haber puesto que siempre estuviera por defecto claro ponerla por defecto y quitarla si quisieras del revés este level 1 es añadido también y sigue pero si bueno tiene añadidos es lo que tú dices yo creo que está bien vale pero con un par de cambios podría ser bastante mejor pero creo que está muy bien aquí te están diciendo que hay que mejorarlo no pero a mí yo no tengo nada que ver esto se lo dices al autor original aquí no te vas a meter el Kirby dijiste que a lo mejor pero este hombre es que Kirby también ha marcado eso te es de tus debilidades sí 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 correcto pero vamos que este juego a mí me parece fantástico el original incluso el juego es súper ratón sí por supuesto siempre bueno no sé si hay algo para los que estáis aquí en el chat si no conocéis esta versión de Bomb Jack la blanco y negro la color es muy buena es una de las mejores versiones que tiene Bomb Jack en consola sí sí es muy meritoria esta versión y encontrarlo original en cartucho ahora y completo prepara la billetera es que está caro ahora me has hecho dudar porque creo que tengo un juego que me firmó Alberto González y creo que es este encima creo que me firmó el manual puede ser de Bomb Jack yo tengo el triste cartucho no ni eso yo no tengo este no lo tengo lo tengo dentro de los cartuchos piratillas de siempre bueno es una una versión de dudosa procedencia pero lo tienes lo tienes ya pero bueno me gustaría el original y a ser posible en caja pero eso eso es como pedir en fin bueno este es otro de tus juegos que te gustan es otro juego de tu vida ¿no? el arcanoid de 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 Mario entre comillas bueno de Mario porque siempre sale Mario ahí míralo este también está hecho por 256 por el mismo autor que el Bomb Jack y ahora lo veremos pero bueno creo que ya conocemos todos Alleyway el arcanoid de Nintendo exacto de los primeros juegos también del sistema ¿verdad? era de los sí de los más y creo que esto lo acabé comentando en alguna vez que hablamos de clásicos de Game Boy por aquí pero si si alguien que está en el chat no vio ese vídeo y le quiere volar la cabeza a que no sabíais que pulsando el botón A vas más rápido y pulsando el botón B vas más lento esto te vuela la cabeza es verdad es verdad lo acabo de comprobar A y permite cambiar la y B la dirección de la pelota claro pues mira lo dijiste ni me acuerdo ya pues mira mírala y B es que me encanta cuando se habla de este juego Javi porque prácticamente nadie sabe eso porque todo el mundo lo jugó pirata en algún cartucho y nadie tenía las instrucciones o casi nadie tenía las instrucciones entonces esto estaba en las instrucciones y cuando sale este juego a la palestra y comento esto la gente se queda tío jugué mil horas este juego de mi infancia y no sabía esto claro y esto y esto le da es lo que tú dices le da posibilidades de rebotes historias y afecta la velocidad de la bola o sea sí sí y bueno bueno esta es la versión a color una vez más venimos de Super Mario Land 1 y 2 que son la joya de la corona de la coloración entonces salió este claro no es tan llamativo pero también es verdad que es un juego que tampoco se prestaba mucho más es que no hay más no a ver ponerle ladrillos color y hasta poco más es que tampoco fíjate que incluso tiene música pero es que el juego original tampoco tenía música es eso este como no hicieran un mote y como con música añadiendosela como si dices que en el futuro lo harán es lo máximo que podrían hacer porque claro hacer cosas tipo power up eso ya sí que significaría un algo más que una modificación eso ya sería escribir dentro del juego y eso ya eso es otra historia pero bueno está bien tormenta de plomo comenta que hice una textura de fondo a dos colores y a tres y a cuatro se puede hacer de hecho yo en el megaman no lo veremos porque es la última fase pero esa fase en concreto yo la reprogramé reprogramé el loop de ese nivel en concreto para poderle poner un fondo animado porque creía oportuno darle ese trato especial ese tratamiento especial a ese nivel por ser la última fase del juego y eso me costó bastante una semana entera entonces claro todo es que se puede hacer todo realmente pero todo tiene un coste claro bastante más exigente bueno ves otro juego que te puedes estar aquí jugando y te captura el cabrito venga de todas formas mira ahora que está diciendo esto tormenta de plomo se podía haber hecho pero en este nivel por ejemplo veríamos como el fondo también se mueve ajá porque aquí no hay planos de scroll esto no es una megadrive o una super nintendo aquí soy un plano de scroll entonces se movería todo perfecto vale siguiente es el este amazing penguin vale este el autor es un tío que no tiene ni idea de nada o sea soy yo este juego si no lo conocéis es muy bueno es un juego de natsume uno de los cartuchos por cierto más caros de gameboy a día de hoy limited run games creo que ha hecho alguna reedición en los últimos años y tal pero sigue siendo un juego muy caro el original es un juego de puzles muy sencillo y muy chulo a la vez tienes un botón que es la A para dar patadas vale los enemigos te matan si te tocan las patadas es para darle a las pelotas las pelotas son esas bolas negras si las chutas vale matas a un enemigo y le da vale entonces el objetivo es pintar todo el nivel para pintar todo el nivel en cada cuadrado donde hay alguna bolita sea negra o sea blanca hay que petarla las puedes petar con el B vale puedes mantener pulsada el B si quieres y si pasas por encima la petas ah vale automáticamente pero no es recomendable hacer eso porque las pelotas si que te interesa chutarlas si haces eso con el B las rompes vale perfecto y luego tiene cositas chulas ahora es el primer nivel muy sencillito luego hay más enemigos luego tiene niveles que cuando el dibujo del fondo ya es más ya tiene más es un dibujo entero no es una textura de 8x8 cosas así y luego tiene pues los bonus por ejemplo si consigues romper los cuadrados que tienen un corazón dentro si lo consigues romper a la vez las pelotas que están a sus lados te dan una vida bueno tiene cositas de lo típico de un arcade es un arcade es el juego perfecto para la filosofía de Game Boy este juego es muy chulo muy poco conocido no sé si lo hemos llegado a comentar alguna vez no me suena no me suena pero es un clásico entre los clásicos ya me estás creando necesidades ya estamos entonces yo cuando empecé el Megaman del Megaman hoy hablaré poco porque tendría que estar tres horas más para hablar de todo lo que pasó ahí fueron dos años de desarrollo bastante largos no fueron dos años de no parar sino que hubo meses que no hacía nada vale y justamente en esos meses que no hacía nada porque mi cabeza acababa agotadísima y necesitaba desconectar uno de los juegos que hice que decidí hacer fue este el Amazing Penguin dije necesito algo para liberarme un juego así rapidito sencillito y le quiero poner color y se me ocurrió este juego que es un clásico que pocos conocen pero que es muy bueno y dije pues venga va porque no y este es el resultado es como es como una especie de Quicks mezclado con no sé sí, sí, sí es lo mismo es el concepto de Quicks pero no tienes tanta libertad de movimiento sino que tienes que mover por las líneas pero rompe las bolas por favor me estás poniendo nervioso ahora que jugar con teclado no es como jugar con el S ahí, ahí tienes que pintar todo el nivel vas bien, vas bien bueno claro este era como más más sencillo o sea más algo más entre tiempos sí este era pues eso dije necesito hacer algo además yo que se dije lo voy a hacer es sencillito es un juego que no debería llevarme mucho rato no sé si lo hice en una semana o en dos como mucho no me encontré con muchos obstáculos por suerte pero también dije hombre artísticamente quiero que se vea lo más bonito posible lo que me permite el juego claro el tileset es muy básico y cada ocho niveles creo que era que va cambiando la paleta ahora estás en un nivel así azul y rojo luego hay uno más verde otro amarillo entonces te da como la sensación de progreso de que vas avanzando de que estás en otro mundo y luego hay más enemigos y ahora veis estos fantasmitas que por cierto los fantasmas si no recuerdo mal cambiaban de dirección siempre que rompías una bola entonces tú podías jugar con eso cada vez que rompes una bola los enemigos cambiaban de dirección entonces tú puedes jugar con eso para manipularlos de alguna manera luego hay otros enemigos que van en que se mueven en vertical que son como unos lápices si no conocíais este juego yo os digo que es espíritu absoluto arcade y espíritu absoluto gameboy todo en uno una genialidad pero que yo sepa no existe versión de arcade es un juego exclusivo de gameboy que yo sepa no sé si a lo mejor hay el típico juego oscuro de arcade por ahí perdido que sí que tuvo versión no no mola el juego el concepto es chulo es una mezcla de pengo quix y varias cosas una buena descripción y funciona bien funciona bien bueno lo de pengo lo ha dicho Josh Ma por lo de dar patadas y tal sí 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 tiene su mezcla y el quix también por lo de pintar la pantalla entre comillas está bien y ahora versión a color quiero decir ahora ya no hay excusa ahora ya es muy chulo es muy sencilla vale ya veis que es un juego muy básico no hay scrolling bueno luego sí que hay scrolling luego hay niveles con scroll más grandes y tal y creo que había un jefe final si no recuerdo mal el último nivel era como una especie de boss final ah no 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 había boss final perdón era un nivel donde había un boss arriba pero simplemente cuando llegara al nivel ya rescatabas a la novia y se acababa el juego y el resultado bueno pues el que veis muy sencillito pero muy agradable a la vista pienso yo está mal que yo lo diga porque es mi obra pero bueno no pero funciona es verdad que cuando le das los enemigos cambian de dirección es verdad claro tú tienes que jugar con esa con esa ventaja que tiene para para meterte en algún hueco y tal y evitar que un enemigo vaya por ti y cosas así está muy bien hemos descubierto un juego hoy creo yo por cierto los enemigos no son fantasmas son gomas de borrar ¿ah si? si porque me lo dices tú si no yo pensaba que eran fantasmillas son gomas de borrar con ojos pero son gomas de borrar engancha este juego madre mía voy a parar ya venga va ya me ha enganchado este juego es adaptable a 8 bits a otros ordenadores incluidos a ver los desarrolladores de Spectrum que estáis por ahí microordenadores lo veo lo veo tomad nota lo veo y para el Next también lo veo en fin bueno pues muy bien este juego y la modificación está chula las dos cosas bueno hostia otro clásico bueno este este a ti no te muslaba tanto ¿no? el original ah el Donkey Kong Land vale vale sí 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 este hack bueno ahora lo vamos a ver este es a ver no es que no me guste este juego yo lo tuve de pequeño lo disfruté y pertenece a mi vida a mi infancia y le tengo cariño pero reconozco que es un juego que tiene bastantes fallos de scroll de físicas además es un juego que está muy cargado de gráficos y esto en un Super Game Boy se veía bien en un emulador se ve bien pero en la Game Boy original esto era injugable había tanto detalle en los decorados tiene mucho mérito lo que hizo Rer aquí por cierto había tanto detalle en los gráficos que bueno no se veía apenas nada en la Game Boy original yo por suerte lo jugué en Super Game Boy pero este no es el coloreado no 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 este es el original de Super Game Boy es que me parece que piensa Luis creo que piensa que este es el coloreado no no este es lo de Super Game Boy ahora lo vamos a ahora pone el coloreado ah no genial ingenio ah no pensaba que no decía que genial lo de colorearlos pensaba que este estaba coloreado ya que me había puesto que me disculpe no vale o pon la versión coloreada si quieres porque tenemos muchos juegos para enseñar por eso este lo creáis o no tiene muchísimo mérito porque los juegos de Game Boy iban por tiles de 8x8 el tile es la unidad mínima de gráficos de Game Boy vale de 8x8 y solo puedes aplicar una paleta de 4 colores a cada tile pero que pasa que un Mega Man un Mario un Kirby son muy bloque son muy como de bloques pero este juego es muy complejo porque tiene muchas cuestas los tiles no coinciden con no son cuadrados vale hay diagonales y tal y hacer las diagonales es bastante más complicado lo que parece colorear claro este bueno es más visible todo por supuesto la mejora es increíble en definición por lo menos es más visible en ese sentido sí aunque me he puesto en un nivel superior eso no me va a beneficiar no 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 creo que te has metido en el segundo nivel pero es que este juego es extremadamente difícil con los problemas que tenía de scroll y demás bueno o sea que este es lo que dices al menos aquí se distingue el alfondo es mejor al menos se han esforzado aquí el alfondo se ve como como un segundo plano bueno no está mal no no está muy bien está muy bien el autor por cierto el autor original de este hack es Special Agent Ape que por lo visto es un amante de los monos o algo así porque de avatar tiene a Spankys de Game Boy y ha coloreado juegos de monos hay el Donkey Kong Land y el Donkey Kong Land 2 que luego lo ven desde luego el resultado es increíble aquí hay un trabajo ya no solo técnico sino también artístico escoger los colores no es tan fácil como irte al Photoshop e ir pintando hay muchas limitaciones hemos dicho los colores por cada tall y demás que hay que tener en cuenta hay ocho paletas solo para los decorados se puede hacer magia pero se puede hacer la justa la magia la justa bueno ahí Greenwood dice que para él que el juego le venía grande y que quizás tenían que haber elegido los gráficos de otra manera hacer una adaptación un poco más no sé si chibi pero algo más pequeño no a ver yo considero yo considero la secuela el Donkey Kong Land 2 es mejor mejora en todo a este juego ya no solo a nivel de físicas y a nivel de de bugs y del scroll y tal sino que además gráficamente ya no es tan ambicioso y los decorados son mucho más sencillos y funciona mejor y más tolerables en una en una Game Boy se veía muy bien el Donkey Kong Land 2 creo yo pues sí no no es así pero sí yo estoy de acuerdo que Rare aquí quiso aprovechar el tirón de Donkey Kong que por aquel momento estaba en lo más alto había salido Donkey Kong Country el año anterior había salido Donkey Kong 94 el año anterior Donkey Kong había vuelto y Rare dijo vamos a sacar esto en Game Boy porque y este juego bueno para mí tiene ciertos problemas de scroll y demás pero hoy estamos aquí para hablar del hack y el hack me parece magnífico es extraordinario es de los mejores bueno tú tienes algún gif del cuando hace el eso cuando alguien dice algo que dan ganas de matarlo ¿sabes? del del padabama ese que sale el grife ese tan feo pues ese es el gif que quiero poner con el chiste que acaba de hacer Kelvin el hack ha quedado muy mono es de esos que de a gotita te cae ¿sabes? madre mía tengo que buscar un hack o sea un gif de eso para ponérselo para él dedicado qué horror madre mía ahí que ve bueno ¿te pasamos al siguiente? pasamos al siguiente este es otro de los que a ti te mola el Kirby pero el Pinball el Pinball este es el primer spin-off de Kirby aquí recordemos que Kirby acababa de nacer como aquel que dice y el éxito había sido tan apabullante de su primer juego que ya quisieron exprimirlo y lo primero que se se escurrió fue hacer un Pinball y a día a día es un juego que a mí le tengo cariño de hecho no lo tuve original pero sí que lo jugué bastante porque me lo prestaron este pero las físicas uff de la bola con lo amante que soy yo de los juegos de Pinball y aquí a veces se me hacía un poco difícil jugar este juego bueno este es el normal vamos a poner el hack que rápidamente lo tengo ya por aquí aquí el autor de este hack es KK0 KK0 y vais a ver que aquí dirás que han hecho aquí pero te diré el por qué es que colorear eso no es tan fácil recordemos que solo podemos aplicar una paleta de cuatro colores por cada time de 8x8 entonces no es tan fácil como parece claro algunas es más complicado es lo que claro volvemos a lo que le pasaba al Donkey Kong aquí no va por bloques cuadrados aquí hay mucha mucha rampa redondeada triangular etc y eso es muy difícil de colorear porque gastas una paleta solo a lo mejor para un tile que tiene sólido y tiene un poco de decorado porque está redondeado y es es jodido el color class de Game Boy algo parecido podría ser no pero creo que no es lo mismo que el color class porque el color class creo que era no sé ahora mismo creo que no era exactamente igual pero es parecido porque Spectrum claro Spectrum no tiene un o sea no es una máquina pensada para videojuegos entonces la memoria de video no era como la de una consola que ya tenía sus sprites por separado y tal entonces Spectrum tenías que plotear hablando desde la ignoranza nunca he programado para Spectrum pero entiendo que tenías que plotear cada sprite manualmente dentro del digamos del frame buffer y es una consola no hacía falta hacerlo porque la consola ya tenía sprites por hardware sí que sé que por ejemplo como door 64 sí que sé que tenía sprites por hardware pero Spectrum sé que no mira ahí te lo está diciendo Boxoctower Spectrum es dos colores en cada 8x8 y aquí son cuatro en cada 8x8 eso dice ah vale vale ok ok vale que el el programa también en bueno en Amstrad también este hombre hace de hace de todo pues esta o sea este me gusta que en todas las en las modificaciones estas por fin la bola es rosa claro lo han respetado vale o sea ahí es rosa rosa no como al principio blanco no lo pusieron bueno era blanco aquí pero en Japón la portada era rosa es curioso está claro bueno no sé si quieres algo más del Kirby o pasamos al siguiente pasamos al siguiente a ver es muy chulo este hack y tiene ese mérito que también tiene el Donkey Kong de haber hecho pues eso niveles que no son tan hechos por bloques vale el siguiente es el Snoopy Magic Show DX pero este directamente me has puesto la ROM normal bueno la ROM modificada que aquí también es bueno es igual que también estás tu metido ahí si este de hecho el autor los autores mejor dicho somos Jorge 2D y un servidor que era la primera vez que intentaba hacer una colaboración de este tipo porque yo no soy un artista vale yo me dedico a lo que me dedico y no tengo tiempo me gustaría vale poder aprender pero no tengo tiempo para esto entonces escoger colores no es tan fácil tienes que escoger colores que combinen tienes que saber tienes que hacer que el jugador los elementos interactuables tienes que saber entonces Jorge que es para quien no lo conozca es uno de los integrantes del podcast del complejo Holanda yo le pedí ayuda es Jorge el hermano de Víctor digamos yo le dije oye estoy pensando en colar un juego de Game Boy pero muy sencillito el Snoopy que es un juego de mi infancia que tengo mucho cariño y te interesa yo lancé la caña y él me dijo venga va porque no va a ser relativamente sencillo porque es un juego muy básico no hay por ejemplo yo que sé un escenario ahí con nubes y con montañas y tal es únicamente un juego de puzzle visto así sencillito y dijimos venga va y lo hicimos de hecho a mí me vino bien así para más o menos romper esa barrera que tengo yo artística con la programación y así delegar ese trabajo en alguien profesional que se dedique a esto y que hará un trabajo mil veces mejor que el que hago yo que el que podría hacer yo y ese es el resultado para el que no conozca este juego para mí es es un juego clásico de la Game Boy mítico que venía también mucho en los cartuchos piratilla y esta es la versión a todo color que hicimos Jorge y yo y quedó muy bien también una vez más utilizamos esa técnica de la paleta que cada X niveles nos hicimos cada 4 cada 8 niveles cambia la paleta y ya no estás para no estar viendo siempre el mismo escenario así ocre y azul esta paleta es mía esta sí que la hice yo esta fue la primera paleta que la hice yo de prueba y luego ya Jorge hizo otras paletas que de hecho ahora me estoy acordando que yo le hice una herramienta a Jorge para que le fuera lo más fácil posible hacer los gráficos porque claro él está habituado a trabajar con herramientas profesionales de diseño pero no son herramientas para Game Boy no trabajan con las limitaciones de Game Boy y a día de hoy he seguido sin encontrar una herramienta que me pueda facilitar eso entonces yo lo que quería era con esa herramienta que le hice a Jorge romper esa barrera de grafista y de programador él hacía los gráficos con esa herramienta que yo le hice muy básica y yo tenía un botoncito cuando él me pasaba los gráficos ya modificados que me lo exportaba a formato Game Boy entonces él simplemente tenía que escoger colores que pegaran bien él los probaba que se viera más o menos bien en pantalla y luego me pasaba el fichero yo le daba a importar copiar y pegar en el código fuente y no tenía que hacer nada más ya me transformaba los colores al formato de Game Boy color etcétera etcétera oye en serio que estos juegos enganchan este este no lo recordaba y es también divertido también súper adaptable a cualquier 8 bit estás aquí lanzando la caña si no 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 es que son adaptables muchos de estos además me acuerdo que yo le dije este juego a Jorge pero Jorge resulta que no lo había jugado nunca él no lo conocía por eso y me acuerdo que un día se puso a jugar en directo y dijo hostia pues me está enganchando el juego porque se hizo bastantes niveles es sencillez y diversión que no te gusta Snoopy cambias el gráfico de Snoopy pero la idea la idea lo puedes hacer y es muy adaptable por cierto este hack que estás viendo es un hack del hack porque nosotros hicimos el hack y luego alguien por internet hizo un hack del juego original y también de este hack que corregía un error de programación del juego para mejorar el framerate o sea este juego rinde mejor ahora mismo que el juego original perfecto pues está bien es que ese tipo de cosas también molan bastante está claro molan bastante eso de que de que hayan adaptado y en vez de lo del cambio de fondo lo que habéis hecho también le da vidilla al juego está bien está guapo este también vaya selección esto esto sería no de eso pero sería un multicartucho pirata bueno este pirata no sé si cabría tanto pero en los cartuchos pero jolín esto sería una maravilla jolín que maravilla bueno siguiente mira hablando de antes del mono otra vez el mono pero el 2 este es el 2 que primero lo sale en Super Game Boy bueno sí 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 que este lo hemos dicho antes para mí correje todos los problemas del primer juego y me parece un muy buen juego este este Donkey Kong Land 2 es una es una muy buena versión se le puede criticar a este juego que es el que menos personalidad tiene de los tres porque el 1 Donkey Kong Land 1 es el que más personalidad tiene porque es el que más se desmarca de Super Nintendo tiene enemigos extra tiene biomas nuevos tiene canciones nuevas en cambio este el 2 y el 3 sobre todo el 2 se basan mucho en el Super Nintendo pero ya te digo es lo único criticable que podemos sacarle el resto me parece un juego bastante brillante tiene coleccionables secretos niveles extra si te haces el 100% tienes un final adicional mola vamos a poner el modificado existe la versión original y ya tenemos ahora la versión a color que una vez más vuelve a tener ese mérito del primer Donkey Kong Land 1 de colorear estos juegos tan complejos a nivel arquitectónico el tileset es muy irregular pero aquí hay una partida tuya si si pero este es el nivel secreto yo no me metería aquí no aun ya estamos a tiempo desde aquí haces un rest volvemos atrás y ya está a que no lo vean vamos a poner una partida nueva aquí vamos para allá si así comparan el nivel si mejor mira te diría que justamente este nivel que has escogido el primero de todos tampoco luce tanto hay niveles que están mejor coloreados pero volvemos a lo de antes no es fácil hacer esto especialmente en juegos donde el tileset es tan tan poco cuadrado tan poco cuadrático si y cada nivel será más o menos fácil de colorear y te puede ofrecer mejores o peores resultados pero bueno que está muy bien además al colorear este donkey con land 2 ya está la trilogía entera porque me dirás y el 3 está coloreado si el 3 oficialmente en Japón solo en Japón salió coloreado solo en Japón o sea que en la época digamos en la época en la época sí 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 vale o sea ahí no no se ha hecho mod no ha hecho falta mod hack o como lo llamo lo hizo rare el mod lo hizo rare pero no en su momento está claro pues ya lo veis yo creo que también aunque en esta fase dices que quizá no se vea tanto sigue siendo sigue siendo notable y que las que no con el colorido pues se distingue mejor todo incluso aunque este no está tan cargado como el otro ah espera espera se me olvidó una novedad muy importante ¿cuál? tienes fíjate que te está siguiendo llevas a Dixie pero te está siguiendo Diddy Kong sí en el juego original tenías dos personajes con Selec cambiabas de personaje pero no te seguía anda el Kong ni me he fijado en eso es una novedad han añadido eso hay más metieron a un Kong más el del Donkey Kong Land 3 Kiddy Kong que era jugable en el Donkey Kong Land 3 el autor del hack Special Agent 8 lo vuelvo a decir que es el autor del 2 vio que el motor del 3 y del 2 era el mismo entonces pudo hacer entre comillas un copy paste del del sprite del del Kiddy Kong del 3 y lo hizo jugable aquí que bueno o sea pero esto tiene mérito encima esto tiene muchísimo mérito esto debe ser yo creo que de todos los hacks que hemos visto hasta ahora lo que tiene más mérito es esto o sea meter ahí que salga el otro siguiéndote como y que no estaba en el original me parece súper mérito es únicamente un cambio estético no aporta nada jugable pero ahí está se parece un poquito más al de Super Nintendo donde sí que se veían los dos Kong pues mola bastante eso no me veas mola 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 la verdad en fin no deja de sorprenderme estas cosas flipante bueno si quieres pasamos al siguiente vamos a ver cuál es bueno la trilogía no Mario Land Mario Land 2 y tenía que aparecer el 3 no que bueno que era Wario Land o sea el 3 es un podemos decir que es Wario Land 1 no de cierta manera de cierta forma ahí está sí sí de alguna manera es el primer bueno de alguna manera no es el primer Wario Land aunque se llama Super Mario Land 3 pero luego ya en el 2 ya perdería esa coletilla de Super Mario Land y ya tendría su propio protagonismo y su propia insignia bueno el que saldrá para mí ya lo sabéis este es el mejor plataformas de la Game Boy ¿sí o qué? mejor que de forma totalmente objetiva yo tengo mi cariño por Mario Land 1 por supuesto pero si tengo que valorarlos como videojuegos este juego es inmenso niveles secretos por todos sitios los tesoros niveles la banda sonora todo es todo es es excelente en este juego me parece el mejor plataformas de Game Boy es mucho decir eso porque Game Boy tiene muchas plataformas así notables bueno en fin bueno lo están viendo en el original vamos a ver la modificación que hicieron este hack está hecho por un usuario llamado Corcho 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 o Corcho no sé bueno y fue bastante polémico apareció de la nada no no tiene cuenta de Twitter creo nadie le nadie le conocía nadie le conocemos no sabemos quién es y fue polémico por el acabado que tenía en qué sentido por ejemplo los fade in y los fade out si te fijas son muy raros hay como que la pantalla se glitchea y entonces esta persona jugó con un handicap en su contra y era que era el Super Mario Land 3 cuando el 1 y el 2 habían sido coloreados por Torus con un resultado más que excelente lo hemos visto antes y la gente esperaba algo más de este yo no lo he jugado fíjate por ejemplo está rompiendo unos bloques si sale como algo blanco ahí está ahí está y eso no es un defecto del emulador eso pasa en el hardware real y aquí es donde se marca la diferencia de un producto y no quiero desmerecer el resultado por supuesto pero de un producto bien hecho y con más o con menos ganas entonces aquí hay trabajo por supuesto que hay trabajo pero hay que pulir estas cosas claro entiendo y la gente como yo supongo que esperaban que lo hiciera el mismo de los otros dos claro y el pobre chaval bueno chavala no sé la verdad es que no sabemos quién es pero claro le cayeron bastantes críticas con este proyecto a nivel artístico hay paletas las escogió un poco de dudosa calidad debo decir que esta es la versión 1. algo no es la 1.0 hizo cambios o sea fue mejorando cosillas pero sí que es verdad que se nota que hay un esfuerzo hay un intento vale está muy bien pero este juego merecía merece muchas más horas de ingeniería inversa para arreglar todos esos errorcillos nadie se ofrecía hacerlo digamos es que el problema de esto es que en el planeta somos 5 los que hacemos esto vale no estoy diciendo que solo haya 5 personas en el planeta que lo puedan hacer estoy diciendo que hay 5 planetas 5 personas en el planeta que lo pueden hacer y que lo quieren hacer vale porque esto repito no es irte al photoshop y escoger colores y ya está y mágicamente no 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 ya aquí hay un proceso de ingeniería inversa muy largo y cuanto más complejo es el juego wario land super mario land 2 menaman 5 más difícil va a ser claro y arreglar este o sea estos detallitos que tiene este hack el hack es jugable vale creo que tiene algún bloqueo que se ve que en algún momento se puede bloquear en los últimos niveles o algo así cosa que eso sí que me parece criticable sí eso quizá más pero bueno el resto es jugable vale pero es jugable pero no tienes acabado que dirías joder esto si hubiera salido en la época me lo habría comprado ya porque faltan cosas faltan cosas ya entiendo entiendo bueno que quizá le falte un punto a este hay que falte un punto y el problema encima de los otros dos es que son tan buenos que le perjudica más aún yo creo bueno llegamos bueno llegamos al tu título estrella porque a mí me gustaría hablar de esto pero es que no tenemos mucho más tiempo vamos a vamos a hacer pincelada este bueno el original megaman 5 este sería como se vería en la super gameboy bueno básicamente vale no me mires jugar porque bueno no voy a jugar apenas la gente se preguntará en el chat ¿por qué el megaman 5 y no empezar por el 1? buena pregunta los megaman de gameboy hay 5 megaman en gameboy clásica del 1 al 4 lo que hacían era reciclar contenido de NES por ejemplo el 1 cogía 4 bosses del 1 y 4 bosses del 2 de NES el 2 de gameboy cogía 2 bosses del 2 hay 4 bosses del 2 perdón y 4 bosses del 3 de NES el 3 de gameboy cogía 3 del de gameboy y o sea 4 del 3 bueno es un lío remezclaban un poco los niveles los diseñaban eso sí pero la banda era muy parecida añadían un jefe extra nuevo eso también es cierto pero el 5 en concreto es un juego muy especial de hecho hay una historia esto está explicado en el libro este de megaman ¿cómo se llama? Complete Works que es un libro que hay bueno hay entrevistas autores de los juegos de la época y explican que este juego era cuando por fin Capcom NES ya estaba muerta y había que pasar página y pasar ya por fin a Super Nintendo de una vez por todas de hecho ya estaba siguiendo la Playstation 1 en poco tiempo y Capcom quería dar como un último adiós a la saga Megaman en Gameboy y les permitió a su equipo del Minakuchi Engineering o algo así se llamaban el equipo que hizo este juego les dio libertad absoluta para hacer lo que quisieran entonces hicieron este Megaman 5 que este Megaman 5 tiene 8 bosses completamente nuevos banda sonora completamente nueva historia completamente nueva es el primer juego de la saga donde Doctor Willy y el único no es el enemigo final tenemos a un ayudante nuevo que es Tango el gato hasta ahora teníamos Rush el perro ahora tenemos a Rush y también tenemos a Tango hay un nivel Shoot'em Up que vas volando con una nave ¿qué más? hay un arma nueva para Megaman si cargas el disparo sale el puño como si fuera Astro Boy o como si fuera Mazinger Z tiene muchísimas cosas que lo hacen diferente y me gustaría hablar en profundidad de este proyecto pero nos vamos a quedar sin tiempo porque este proyecto voy a hacer un resumen rápido lo empecé en diciembre de 2020 y lo terminé en diciembre de 2022 y ha sido una montaña rusa de alegrías y frustraciones al mismo tiempo ver esto en movimiento en color a mí me dio la vida porque este es un juego queridísimo por mucha gente por ser un juego tan especial de Megaman por no ser un refrito de los de NES y yo le tengo mucho cariño no lo tuve en la época lo reconozco este juego estaba carísimo cuando yo lo quise comprar en el año 2008 este juego ya costaba 200 dólares que en aquel momento decía joder un juego por 200 dólares que caro ahora a lo mejor está por los 3000 madre mía que loco pero este es un juego muy muy caro parece de NES es que justamente nuestro objetivo y hablo en plural porque no lo hice solo esto hay un trabajo artístico que se encargó Kensou ahora lo comentaré nuestro objetivo con esto era justamente que se pareciera a un juego de NES este nivel en concreto no lo coloreo Kensou porque es que hay una historia detrás de cómo empiezo el desarrollo cómo coloreo estos niveles y luego cómo llega Kensou a mi vida Kensou es un grafista es un chico de Perú que a raíz de esto ya somos amigos es decir estamos en contacto constantemente estamos desarrollando un juego juntos él y yo ahora mismo entonces ha llegado un punto en que ya lo puedo considerar directamente un amigo hemos hecho muchas llamadas por discos muchas noches hablando juntos de videojuegos o de lo que sea y él llegó a mi vida de alguna manera un poco de rebote porque yo en principio quería abordar todo solo pero llegó un punto que cuando llegó la parte artística este juego es muy complejo porque lo que estáis viendo aquí es un stage pero el juego tiene cinemáticas tiene una intro con un montón de cinemáticas diferentes y requería sí o sí yo lo podía hacer pero el resultado nunca hubiera sido tan bueno y necesitaba la ayuda de alguien profesional y Kensou me hizo el logotipo en un principio yo lo acepté lo puse en la ROM y luego al cabo de un tiempo dije no, no, no esto es imposible yo no puedo yo no puedo abordar todo esto cometí un error cometí un error de querer hacerlo solo y entonces le dije vamos a colaborar juntos y en ese momento nos pusimos en contacto ya por Discord y empezamos a hablar a planificar el proyecto nos costó un poco adaptarnos porque claro trabajamos de formas diferentes los horarios también la diferencia horaria claro él está en Perú yo aquí en España es muy complicado pues eso compaginar los horarios difícil pero poco a poco lo fuimos sacando su ayuda fue totalmente necesaria para obtener el resultado que que sale aquí aquí nos está apreciando el resultado que hizo él primero porque ese nivel no lo hizo él ese nivel en concreto no lo hizo él pero es que además el trabajo suyo lo más importante fueron las cinemáticas por supuesto las cinemáticas eran lo más difícil de colorear y él hizo un trabajo increíble y le voy a estar eternamente agradecido dicho esto si algún día vamos a hablar de este juego hablamos con dedicamos dos horas más si quieres solo hablar de el desarrollo de este juego y las curiosidades porque tengo muchas desensamblé este juego he encontrado cosas muy curiosas de cómo Capcom desarrollaba sus motores gráficos muy interesantes cosas trucos que hacía Capcom para para la Game Boy se pueden hablar puedo hablar horas de esto entonces no voy a monopolizar esto nos queda poco tiempo dice Mark Green Boy te pregunta aquí se nota bastante la mayoría de la ciudad del procesador ¿verdad? me ha parecido ver muchas rentizaciones en la versión original el Megaman 5 original de Game Boy es infamemente conocido por ser un juego que se ralentiza muchísimo muchísimo y aquí sí aquí el doble velocidad se nota mucho porque ya no hay ralentizaciones no hay ninguna ralentización había gente que me decía es mentira has mentido hay ralentizaciones digo no hay un enemigo que son unas abejas que si te tocan estas estas abejas déjate tocar no les dispare déjate que tú vale vaya no te tocan muévete un poquito más vale ahí ahí hostia vas más lento pero no es que se ha ralentizado el juego es que tú vas lento sí porque te han picado los enemigos siguen viendo rápidos te han picado es un efecto que está documentado en el manual del juego y fíjate la carita se le pone roja claro eso lo hice yo ese es un cambio es una decisión artística que hice yo de poner la cara así como si fuera alergia o sí para que se distinga para que veas que es intencionado que está picado sí sí claro que el juego original es así no es que se ralentice es que te han ralentizado los enemigos pero los enemigos siguen yendo a la velocidad que tienen es un detalle está bien hecho porque lo de la cara yo lo he visto claro que era que te habían picado como es en otros juegos se hace que el personaje se queda como parpadeante durante un momento o lo que sea afectado y tú le has puesto la carita así está bien haz pausa que hay otra novedad interesante el menú de pausa cada arma claro ahora acabas de empezar partida y no tienes más armas pero cada arma tiene un icono esto en el juego original no está o sea que esta es una modificación a lo bestia la pantalla de pausa está reprogramada literalmente tuve que reprogramar partes de esa pantalla para poder hacer eso al final te has acabado conociendo el juego más que si si he cogido cariño y al mismo tiempo rabia porque han sido muchas horas ya digo frustraciones días que no avanzaba meses que no avanzaba el proyecto totalmente parado al final pude ver la luz pero ya te digo esto me gustaría si algún día tengo que comentarlo tendría que ser más a fondo acabar diciendo que para mí este proyecto a lo mejor estoy exagerando y a ver me estoy poniendo un poco ñoño o lo que sea para mí esto ha sido posiblemente el desafío más grande al que me ha enfrentado en mi vida a nivel de de programación y me llevo cosas muy buenas me llevo la amistad con Kensu por supuesto pero también que he dicho antes pero también me llevo que esto me ha abierto puertas a nivel profesional cierto aunque parezca mentira aunque parezca mentira eso ha ocurrido eso no es lo de eso pero a mí me has comentado cosas y gracias ha empezado por aquí es curioso y bueno pues en fin la recepción cuando salió esto salió en navidad el 25 de diciembre la intención era sacarlo el 17 creo que era o el 11 el 17 17 de diciembre que es el día del 35 aniversario de Megaman pero no pudimos tuvimos que retrasarlo una semana más y la recepción no pudo ser mejor fue fantástica famosos John Linneman de Digital Foundry jugándolo y poniendo una foto en Twitter diciendo esto es una maravilla y a mí esas cosas yo estaba en una nube esos días estuve en una nube básicamente porque era meterme en Twitch ver a la gente jugar me metía en el chat y les decía gracias por jugar al hack y el streamer se ponía no puede ser está aquí el creador del hack como si fuera famoso ¿sabes? y a mí bueno fueron unos días muy emotivos y después de dos años de trabajo y de sufrimiento la verdad es que me voy a quedar con eso para mí fue me estoy emocionando ahora mismo pero es que es verdad no, no, es que aparte es que es eso que quede claro que hemos hecho pincelada de este pero aquí hay mucho trabajo o sea no es que haya cogido ahí no, no, no me hubiera gustado tener más tiempo porque desarrollé una herramienta en exclusiva para este juego para este juego porque es un juego muy complejo tiene muchos enemigos muchísimos muchos personajes y había que hacer una herramienta que nos permitiera colorear esos personajes de la forma más fácil posible y acabé haciendo una herramienta que me extraía todos los metasprites con sus hitboxes podíamos previsualizar las animaciones esto lo tengo que mostrar no lo he mostrado sí que lo he mostrado creo que alguna vez en algún directo de Twitch pero no no a fondo pues esto da para esto da para un directo exclusivo del juego exacto por eso decía que no quiero alargarme mucho porque si no está claro pues nada queda pocos ya por eso vamos a por el siguiente porque los hemos ordenado por lanzamiento y el Mega Man 5 lo lanzamos en Navidad con lo cual de Navidad hasta ahora en Abril bueno quedan pocos han ido saliendo Revenge of the Gator mira aquí vuelve el autor 256 que hizo el Bomb Jack que hizo el el Alley Way y volvió con este Revenge of the Gator que es otro clásico clásico entre los clásicos de Game Boy desde el que hemos hablado alguna vez tú y yo por aquí sí pero este y este también es baratito ¿eh? ¿sí? no por supuesto ah la coloración vale pensaba que hacías el cartucho no a mí me parece que está bastante bien es muy resultón no no pero yo digo que el juego en lo original baratito o sea no carísimo y este bueno lo que están viendo bueno sí es una versión a color del mítico Revenge of the Gator un gran juego un clásico para mi gusto a mí me gusta más yo creo que es también como el Mario Land 1 y 2 a mí me gusta más este que el Kirby Spinball Land está hecho por Hall es de los nuevos creadores pero este salió antes y para mí este tiene una magia increíble el Kirby es bueno el Kirby es bueno pero este juego es el original o sea es mejor sí yo también pienso que este juego es como más es mejor el otro el Kirby bueno que no está mal pero este tiene más personalidad es otra historia claro este no se apoya en el personaje de Kirby para tener personalidad y eso eso es muy bueno una señal muy buena y lo que pasa es que le hace mal haberlo puesto detrás del Mega Man 5 y claro se ve mucho más mucho más pobre la coloración también es cierto que el Mega Man 5 es un juego muy ambicioso porque tenía muchísimas cinemáticas muchos niveles y este es un juego muy sencillito son pantallas estáticas no hay scroll apenas hay sprites o sea yo no me he metido a ver cómo estaba hecho este juego pero entiendo que es más fácil que el Mega Man seguro vamos si si el juego lo que sea tiene buen gusto no está mal hecho pero claro lo comparas y dices wow venimos de algo muy pro como hasta ahora los más pros serían los Marios el 1 y el 2 y el Mega Man serían los más bestias quizá posiblemente de los que hemos visto bueno a ver el Wario Land es bueno lo que pasa es que le falta refinar cosas si y el Kirby Spinball Land también está muy bien el Kirby es muy bueno mira el Mega Man vuelve Mega Man pero no soy yo el autor aquí vuelve Special Agent 8 que es el creador de Donkey Kong Land 1 y 2 que los hemos visto antes ya no le quedaban juegos de monos y dijo usó al Mega Man porque es muy majo he hablado muchas veces con él es una persona maravillosa y es un juego de su infancia y él decidió pues continuar con o sea yo hice el 5 y él el 1 curiosamente es que al fin y al cabo estáis haciendo bueno menos quizá el Mega Man 5 estáis haciendo muchos vuestros juegos de la infancia como se verían si 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 exactamente sería un poco eso es como el que quiere hacer siempre quiso hacer un juego de Spectrum pues ahora lo ha hecho y vosotros como se vería tal juego pues ahora lo habéis hecho después de a ver aquí tiene esa suerte de tener los juegos de NES porque como hemos dicho antes el Mega Man 5 es el único que no recicla nada entonces este juego recicla material del Mega Man 1 y material del Mega Man 2 de NES entonces aquí en cierta manera lo tiene más fácil porque las paletas ya están escogidas ¿vale? lo que pasa es que él fue más allá que me parece estupendo fue un poco criticado pero me parece estupendo lo que hizo que fue que decidió no basarse mucho en las paletas de NES y usar él sus paletas claro la gente tan purista dijo es que NES este nivel tenía la paleta el RGB no sé qué y claro él decidió usar otros colores es una decisión artística al final y hay que respetarla que me parece genial por supuesto y fue criticado por eso pero yo considero que el trabajo que hizo está muy bien evidentemente es un juego que luce peor pero no por el color sino porque es un juego que ya originalmente ya era más sencillito a nivel de detalle de escenarios y demás que el 5 también es un juego que sale como 4 años antes claro normal 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 entonces pero se ve genial o sea yo el día que quiera rejugar Megaman 1 de NES voy a jugar a este juego pero de callo lo tengo clarísimo al menos mira si yo lo veo bien tampoco está muy bien no se ve horrible no se ve horrible para nada claro el Megaman 5 es más bestia pero ostras yo lo veo bien este también pero es que el Megaman 5 es más bestia en todo sentido el original no era de una color el original ya era más bestia con sus cinemáticas sus diálogos con los power up Green Web lo dice claro joder la gente también si está de puta créeme Green Web créeme que el tema de las antes decíamos la gente que hay en la escena y tal son gente muy buena pero también hay gente muy rara yo por ejemplo yo ya he pasado de contestar a mucha gente me sabe mal porque yo no soy así pero yo he pasado de contestar a mucha gente porque lo único que me va a traer es problemas porque ya ha ocurrido gente que está literalmente obsesionada con estos temas de las coloraciones y vienen a decirte no porque este pixel lo coloreaste con este RGB pero tiene que ser el otro vale o sea también tenemos policía del reto coloreado sí algo así madre mía y gente también que se pone en contacto contigo y dice ostia quiero que me enseñes a colorear y claro como le dices a mí me encantaría enseñarte a colorear juegos de Game Boy pero necesitas conocer la máquina necesitas saber programar en bajo nivel entonces claro yo a mí no me importa y de hecho lo he hecho gente que sí que sé que sabe de Game Boy me ha dicho de ensamblador y me ha dicho oye Marc me puedes dar cuatro pinceladas y yo hemos hecho hemos quedado un día en llamada y lo he explicado pero claro lo que no voy a hacer es abrir la puerta a todo el mundo cuando sé que el 95% de personas seguramente que se pongan en contacto son ingenuos y lo digo desde el corazón no estoy criticando nadie son gente que tiene una ilusión porque quieren ver sus juegos coloreados y se piensan que esto es pues eso coger un programa y poner los colores y desgraciadamente no hay un proceso universal para hacer esto cada juego se colorea de una manera diferente porque hay que atacar al código original y eso requiere una paciencia y unos conocimientos muy elevados mira Alexis precisamente ¿se podría hacer una demostración de cómo se hace? podríamos hoy no hoy ya no hoy no pero en ese directo de Mega Man podrías enseñar herramientas en otro directo en Mega Man no va a dar tiempo tampoco como o sea tipo de herramientas que usas y cosas sí podemos hacer algún día algo así yo pongo la capturadora se captura la pantalla con el emulador el debugger y más o menos expongo cómo se hace está claro porque sí que es verdad que hay un camino que siempre es el mismo que es poner un breakpoint en el debugger para cuando la Game Boy está escribiendo en los tiles de la memoria y a partir de ahí pues tú atacar y poner las paletas eso es la mecánica que se usa en todos los juegos pero a partir de ahí cada juego hay que hacerlo de una manera u otra hay algunos más fáciles algunos más difíciles depende cómo esté programado si se programó con el orto pues será muy difícil si es un juego bien estructurado claro y para saber si un juego está bien programado o mal programado tienes que desensamblarlo entonces no hace falta desensamblar todo el juego porque las rutinas del control las rutinas del sonido no las necesitas pero en gran parte la parte de los gráficos sí bueno por cierto que estaba poniendo el Kirby Dream Land 2 bueno esto es ahora pongo el coloreado venga esto es el bombazo máximo esto salió hace un par de semanas o sea esto es novedad esto es fresquito fresquito esto está hecho por KK Zero que es el que hizo Kirby Spinball Land anteriormente y esto es maravilla suprema del fondo azul esto está al nivel me sabe mal pero está al nivel de Super Mario Land 1 y 2 y del Donkey Kong Land también esto es que se ve tan bien se ve tan bien el los animales el todo esto es esto aquí un trabajo muy muy grande y también por cierto fui beta test pude jugarlo bastante antes de que saliera claro este juego tú te lo tienes memorizado no no te creas a ver me lo he pasado un par de veces bueno me lo he pasado 3 porque hace poquito me lo he vuelto a pasar pero no tampoco te creas que me lo se me molina es un juego muy agradable de jugar muy bonito para el que no lo conozca este juego ya da un paso más allá este salió por cierto el Kirby Dream Land 2 no es el segundo Kirby es el tercer Kirby porque primero sale el Dream Land de Game Boy luego sale el Adventure de la NES que es el que digamos le da los poderes a Kirby en el 1 no había poderes aún en el de NES y así y este sale después del de NES vale aquí añade como la novedad más importante yo creo que es lo de los animales amigo que tenemos al hamster al búho y al pez y podemos mezclar las habilidades de Kirby con cada animal que nota un poder diferente tenemos coleccionables que si los conseguimos todos podemos desbloquear la batalla final secreta contra el jefe bueno lo que lo que lo que hace Kirby hoy en día emblemático todos esos extras todo ese camino al 100% Kirby Dream Land 2 ya lo hizo y aquí tenéis esta versión a color que es magnífica y que creedme que es que ya no tiene sentido jugar la versión en blanco y negro Trekkie dice que diría que se ve casi mejor que el de NES se ve mejor que el de NES y os voy a explicar por qué NES tiene 4 paletas de decorados y 4 paletas de sprites era una máquina muy limitada Game Boy Color tiene el doble y eso marca una diferencia porque tienes 8 paletas de decorados y 8 paletas de sprites eso marca una diferencia muy muy grande tener el doble de paletas en pantalla y por eso lo veis mejor que uno de NES perfecto y Green World dice que tiene muy buen gusto la elección de las paletas totalmente bueno llegamos casi ya a lo que es el final vale que es esto que es uno de los últimos ¿no? este está está acabado ya o está a punto porque aquí tenemos el original que vas a tener aquí en el canal has puesto el original ¿verdad? sí, un momento primero bueno este juego de hecho si no recuerdo mal Game Boy Color el primer programa de Game Boy Color lo estrenamos con este juego si no recuerdo mal ay no te he pasado la partida no, no, no este es el original ya, ya lo que pasa es que para comparar el nivel tendrás que es que el nivel que tenemos colegado es el 1-1 bueno a lo que iba después de acabar el Mega Man 5 de hecho tengo 3 o 4 he visto a alguien por el chat que comentaba el Ninja Gaiden coloreado sí estoy trabajando también en ese bueno, estoy trabajando a ver vamos a decirlo bien tengo código hecho pero he dedicado mi vida 3 horas o 4 me he dedicado muchas más horas perfecto entonces si vas a poner la versión a color no empieces partida aún que te explicaré una cosa que tienes que hacer vale, vale bueno, dale al start si quieres estas paletas esto ya se está ejecutando sobre Game Boy Color vale o sea esto si pones la ROM en Game Boy Color verías todo esto coloreado vale, ahora escoge el nivel 1-1 pero en cual fila en cualquiera curiosidad que no viene a cuento esta partida que estás viendo está extraída de mi cartucho original madre mía y como puedes ver en las 3 partidas tengo todos los niveles y de vez en cuando borraba las partidas y me lo volvía a pasar que fuerte no quieras saber la de veces que me pasa a este juego vale, el 1-1 ¿no? la vemos ahí sí, pero no empieces partida aún dale si quieres ahora dale el martillo pero cuando salga el mapa de nivel no le des después vale para mantener la la emoción y bueno y bueno pues eso que durante el desarrollo del Mega Man 5 pues eso fui haciendo proyectos más pequeños como el Snoopy como el como el Amazing Penguin que hemos visto antes y también empecé el Ninja Gaiden empecé el Mole Mania que es este juego del topo famoso de Game Boy que solo tiene una entrega esta saga en Game Boy bueno en todas las consolas de Miyamoto que es un juego muy querido también y también el Donkey Kong conocido también como Donkey Kong 94 ¿vale? porque se conoce así por los fans para separarlo del Donkey Kong original del 83 este juego este proyecto es bastante ambicioso porque son 100 niveles entonces este proyecto sigue adelante se está desarrollando pero lo estamos haciendo está colaborando Jorge otra vez porque Jorge se quedó con las ganas de claro hizo el Snoopy que hizo un trabajo magnífico de algo más grande pero me decía es que el Snoopy claro es como muy abstracto el juego porque es un tablero claro no hay un bioma de un desierto no hay un bioma de un bosque totalmente verídico entonces se quedó con esa espinilla ahí entonces se han juntado un poco los factores las circunstancias y finalmente hemos decidido seguir con este proyecto entonces está colaborando Jorge y está colaborando también Kensu bueno perdón no quiero decir que están colaborando porque no es una palabra justa estamos los tres haciéndolo ahora sí creo que es la manera es que no claro es que digo colaborar porque en un principio yo pensé en ellos como diciendo venga va esto va a ser poco a poco y tal pero esto es un proyecto muy grande y al final esto crece 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 y el trabajo artístico que van a hacer ellos no es una colaboración es mucho más de lo que voy a hacer yo en el caso del Megaman por ejemplo yo creo que el peso de arte por decir algo el peso de arte y programación fue arte 30% o 40% y programación 60% aquí va a ser al revés aquí los hooks que hemos comentado antes lo que eran hooks de los ganchos de cuando atacar a la ROM y interceptar el código poner tu código ya están casi todos hechos o sea ahora mismo podríamos colorear todo el juego salvo cuatro cositas que hay que ir retocando y tal vale pero claro ahora falta la parte artística y aquí no es como el Megaman por ejemplo que hay 13 niveles por ejemplo y que a cada tile le asignas una paleta no aquí hay 100 niveles y si quieres que queden bien y como yo soy muy perfeccionista quiero que quede bien hay que hacerlo hay que mimar cada nivel uno a uno y eso es lo que vamos a hacer entonces esto es un proyecto que va para largo no lo esperéis para 2023 me gustaría que estuviera en 2024 ¿por qué? para coincidir con el 30 aniversario de este juego sería maravilloso que coincidiera con el 30 aniversario de Donkey Kong 94 y lo podríamos llamar Donkey Kong 24 cuando saliera pero tampoco sé si vamos a poder ¿vale? porque ya os digo a partir de aquí la parte de programación ya está casi toda hecha quedan cuatro detallitos que se pueden ir haciendo sobre la marcha pero la parte artística es lo que va a llevar más trabajo entonces ellos tienen su vida tienen su trabajo remunerado con lo cual van a ir haciendo cuando puedan entonces esto va a ser un proyecto a largo plazo no tenemos ninguna prisa y ahora si quieres dale al botón vamos a ver ahí está ahí lo estás viendo ahí está madre mía en primicia ahí está que es el bueno este juego la verdad es que a mí me me impresionó mucho cuando lo vi por primera vez este juego es no te esperas no te esperas lo que luego va a ser no te esperas el el de los ladriles el de los barriles típico luego te aparece este juego madre mía que es espectacular bueno he hecho trampa pero bueno y a partir de aquí ya vas a ver que el juego se rompe porque ahora los colores no sé cómo van a salir vale pero hay otro nivel más coloreado lo que pasa es que vas a tener que hacer un reset e irte al al 2-1 que es otro nivel que está coloreando bueno este veo no saldría muy roto vale puedo salir a no 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 haz un reset al sí porque si no vamos al 2-1 el nivel de la ciudad lo ha coloreado Jorge y el 2-1 esto es un trabajazo de la hostia porque y también es un pelotazo está mal que yo lo diga pero es que es un juego de todos los buques insignia de Game Boy que quedan por colorear este es el último a partir de aquí se pueden colorear más juegos pero Kirby 2 Super Mario Land 1 y 2 que he hecho he hecho mal Mega Man 5 son juegos muy queridos falta Donkey Kong falta Donkey Kong 94 por colorear lo he hecho mal me he hecho de eso vuelvo el 2-1 sí se ha visto evidentemente una paleta que no estaba bien coloreada y ahora vais a ver el 1-1 lo ha hecho Jorge y el 2-1 lo ha hecho Kensou que es el del bosque ahora veréis como se ve que también se ve que estas pantallas de estas también tendrán que no es que estas pantallas estáticas como ya están coladas en Super Game Boy haremos un copy paste de Super Game Boy y ya están coloreadas no hay pantalla hostia y ha metido lo de atrás dos verdes distintos dos tonalidades a eso iba madre mía a eso iba cuando he dicho que cada nivel necesita un mimo específico madre mía internamente si tu pones este juego en blanco y negro en el juego original de blanco y negro el tronco del árbol es blanco y el cielo también es blanco entonces tenemos que colorear tile a tile y decidir que es un tronco y que es un cielo porque eso en el juego internamente en la ROM no está marcado hostia es un tile blanco en ambos sitios entonces en cada nivel habrá que hacer ese trabajo que realmente no es tanto vale pero son 100 niveles claro no son 20 son 100 no si que es esto es un faenón entonces bueno pues vamos a ir poquito a poco hay mucha ilusión hemos empezado con mucha ilusión he desarrollado una herramienta que antes he hablado de la herramienta que hice para el Snoopy he hablado de la herramienta que hice para el Mega Man para este juego no voy a cometer el error de hacer una herramienta en exclusiva para este juego y he desarrollado una herramienta que en un futuro teóricamente debería ayudar a colorear juegos de Game Boy vale estamos haciendo pruebas primero con el Donkey Kong pero debería ser compatible con cualquier juego y lo que nos permite es importar un PNG con un nivel por ejemplo y el solo automáticamente te detecta las paletas de colores que hay con las limitaciones de Game Boy y puedes empezar a colorear el mapa desde el propio editor desde la propia herramienta siempre dentro de los límites de Game Boy Color y yo tengo un botón mágico como decía antes que me permite exportar todos esos datos a formato binario de Game Boy entonces simplemente cuando ellos ya han coloreado un nivel ellos me envían el nivel en formato JSON yo lo abro en la herramienta y extraigo todos los datos que que han hecho ellos los colores y los mapas a ver un trabajazo aquí los dos planos de los edificios claro por ejemplo aquí hay una curiosidad en este nivel es que el tileset de los edificios hay tres edificios vale el que está al fondo el del medio es inelocuente es porque tiene su propio tileset pero el de la derecha y el de la izquierda comparten tileset los ladrillos las ventanas son el mismo tileset pero si te fijas los hemos pintado de color distinto no veas sí, sí, sí es que es eso para darle más color al nivel por supuesto claro y ese es el cariño que decía yo o el mismo que hay que aplicarle a cada nivel esto tiene mucha faena y son 100 niveles madre mía en fin Mark son 100 niveles pero una vez has hecho un nivel de cada de cada mundo el de la ciudad por ejemplo es este el tileset más o menos ya lo tienes hecho y teóricamente los siguientes niveles serán más fáciles pero claro queremos ser somos muy ambiciosos o vamos a ser muy ambiciosos con este proyecto y no vamos a hacer por ejemplo que el siguiente nivel el 1-2 tenga la misma paleta que este nivel no por ejemplo vamos a hacer que el 1-2 sea atardecer queremos que en cada nivel te dé la sensación de que estás en un nivel totalmente diferente al anterior atardecer anochecer lo que sea y eso es lo que bueno da un poco más de trabajo pero los artistas profesionales son gente mucho más capacitada que un mindundi como yo para hacer esto y yo sé que ellos lo pueden hacer en mucho menos tiempo y con un resultado totalmente mejor al mío claro no veas en fin uff no veas mucha mucha cosa nos has comentado y en el fondo nos has dado pinceladas porque lo que tú has dicho hablar a fondo por ejemplo lo del megaman llevaría para un programa o sea que te emplaza ese programa que esperemos que sea antes de un año o sea posible a ver si lo conseguimos los parches la mayoría estarían en romhacking sería la web del hack de este tipo de parches están todos los que hemos comentado están absolutamente todos ahí lo que pasa es que el megaman 1 no se llama DX entonces a lo mejor por eso no lo estáis encontrando que creo que había alguien en el chat que decía que no sí que no lo encontraba sí sí por eso te comentaba pero bueno luego está en físico ya que se busque en la vida ese tipo de cosas aquí no entramos pero también existen de algunos también hay cartuchitos o sea eso ya y bueno perdón pongo aquí el enlace y ya lo he encontrado vale y bueno y el que tenga el típico cartuchito Everdrive pues bueno ahí también si se modifica la ROM pues se la puede poner y jugarlo en la máquina real eso que lo tenga claro la gracia de estos hacks es poderlo jugar a ver lo puedes jugar por supuesto en un emulador y tal pero la gracia es que funcionan en la máquina real que no son fan games hechos con un lenguaje nuevo que tienen gráficos tipo Game Boy no 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 esto funciona en la máquina real es una maravilla que lo tengan claro que es así y bueno en fin Mark no te voy a a quitar más tiempo sé que mañana tienes tus cosas y además solo lo único que te quería es dar las gracias porque yo creo que hemos visto hoy hemos visto adaptaciones muy guapas o sea modificaciones muy guapas hemos visto que esto es mucho más que pasarle un Photoshop eso está claro que aquí hay ojalá afuera solo pasa ojalá que es mucho más profundo y aún así hay mucho por ver o sea que hay cosas que se pueden explicar más en profundidad y también bueno el tema el tema importante de que bueno de que también hemos hasta descubierto juegos como como es el Amazing Penguin y cosas que no te esperas en un directo que en teoría vamos a ver sobre todo los clásicos coloreados pero no si vais a jugar al Amazing Penguin por favor jugad la versión coloreada por un servidor así me dais una descarga más en Ronhacking.net ahí está pues nada darte las gracias lo dicho ha estado muy bien la verdad es que este Donkey Kong pinta muy prometedor pero pinta a trabajazo y a muchas horas a dedicarle a él la verdad es que pintaza la tiene y te agradezco sobre todo este rato que con lo que cuesta que quedemos pues que yo creo que ha quedado algo bastante guay y que bueno que este tipo de cosas vale la pena después de todo porque es eso no es un coloreado sin más que aquí hay mucho más profundidad mucha más historia y vale la pena un poquito conocerla y valorarla y es eso que a veces incluso modificaciones gráficas corrección de cosas añadir imágenes un montón de historias que esto no es lo que pensábamos la mayoría que aquí hay muchísimo muchísimo más en fin yo déjame darte las gracias por haber dejado este hueco porque vuelvo a repetir lo que he dicho antes al principio no es habitual dedicarle tantos minutos a estos temas del hacking y demás porque a veces es como que pasa un poco desapercibido pero el hacking no es solo lo que hemos visto hoy aquí esto es una rama lo de colorear juegos de Game Boy es una rama pero el hacking abarca muchas cosas abarca traducciones abarca correcciones de errores mejoras de juegos aplicar yo que sé arreglar o mejorar la calidad de vida que te puede ofrecer un juego mapear ciertos botones otras cosas para que sea más fácil todos estos hacks muchas veces los ves jugados en Youtube los ves jugados en Twitch y la gente que está detrás no se les suele dar el reconocimiento entonces me parece bien y te agradezco que nos hayas dejado un espacio hoy aquí para poder reivindicar que la gente que se dedica a hacer esto o la gente que nos dedicamos mejor a hacer esto porque también me tengo que incluir dedicamos horas de nuestra vida y luego a veces no tenemos el reconocimiento que nos merecemos entonces yo agradezco también pues eso que nos hayas dejado aquí un hueco para poder mostrar estos juegos de Game Boy y más adelante pues podemos mostrar otros tipos de hacks porque hacks hay por un tubo la verdad es que sí y qué pena qué pena aunque sé que es imposible qué pena que esto las propias compañías no lo aprovechen y editaran estos juegos ellos pero claro cogerle cosas editadas o sea modificadas por gente con lo de eso que son ellos complicado los ellos que os contrataran y que lo hicierais y se contrataran de manera comercial esto esto está ocurriendo ya porque Torus que es el creador del Superman 1 y Superman 2 hace poquito bueno no este año se lanza el Marus Mission que es la que yo sepa es la primera coloración de Game Boy que sale de forma oficial es un juego de Game Boy que salió hace bueno en su momento y que la no sé qué compañía es lo va a publicar en formato físico y también en una colección de la saga para Switch y Playstation 4 PC y tal pero bueno van a hacer la edición física en cartucho de Game Boy también y hace nada hace un par de semanas también anunciaron el Trip Wall que lo han comentado en el chat antes correcto que es un juego muy querido de Game Boy y también de los más caros desde toda la vida siempre ha sido un juego muy caro y los de Limited Run Games no lo han escogido al azar este juego ha sido a dedo y también va a ser un juego que por primera vez se va a lanzar en formato físico coloreado y quiero decir que hay movimiento con este tema se sabe que hay un nicho que somos muy poquitos los que estamos interesados en este material pero existe y las compañías se han interesado ¿vale? bueno algo es algo y yo he tenido un pequeño acercamiento indirecto muy 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 indirecto con Capcom no he hablado con el señor Capcom ¿vale? pero sí con una compañía que se dedicó a hacer los bueno no sé si lo puedo decir da igual no lo puedo decir dejémoslo ahí tampoco tampoco hubo nada quiero decir solo fue una conversación me dieron la enhorabuena y poco más no fue no hablé directamente con el señor Capcom pero bueno hubo ahí un pequeño acercamiento que dije anda curioso lo vieron entonces lo vieron Capcom no lo sé si lo ha visto yo creo que sí yo creo que las compañías Nintendo también yo creo que las compañías saben de la existencia de esto y lo miran y lo miran hombre yo entiendo que algunas que terceras compañías sí que pueden empezar a meterlo de manera comercial otra cosa es Nintendo pero las terceras compañías esto que ya se estén acercando y que piensen oye pues igual esta gente pueden sacar como lo que habéis dicho del del trip ahora no me acuerdo el nombre que le acabas de decir pues es el trip wall pues eso está bien eso está bien oye bueno poquito a poco que ya salgo en fin pues nada y dar también las gracias a la gente del chat que yo creo que les ha gustado bastante todo lo que has comentado todo lo que de eso y yo creo que se han quedado con con buen regustillo de estos de estos tipos de juegos y también han conocido algún juego como yo y es nuevo como el amazing está claro pues nada ahora sí no te quito más tiempo gracias Mark si todo va bien creo que nos veremos en retro barcelona el sábado 13 en principio sí si no se tuerce la cosa yo estaré por ahí también ahora que eres tan famoso pues ya será complicado sí cuidado nos veremos todo el mundo a pedirme que le firme el cartucho del express del megaman no el que más megaman yo te llevo el del ninja hack también lo tengo por ahí y ahora no el ninjajar no ese es el de los mojones el ninjaya que el ninja que el ninja como se llame es que tantos ninjas ya bueno si me pides si me pides que te lo firme yo te lo firmo si lo tengo por aquí lo tengo por aquí es el chinaco creo que lo tengo por aquí sí sí mira lo he hecho a posta mira qué cartucho qué cartucho eso sí es la caja de un ahí está míralos esto es obra maestra esto ¿te puedes creer que yo no lo tengo? yo te lo regalo no 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 es que no me lo compré porque dije vaya gilipollos y luego cuando ya no estaban aliexpress dije cómpralo pues tenía que lo comprar solo por la broma de poder decir que le estoy comprando a un chino a un chino a tu propio juego y juego y no lo coloreas tu juego ya que está está coloreado ya ah bueno sí ya pero ahora lo tienes que mejorar hacerlo a nivel pro bueno ahí tengo un proyectil ahora mismo estoy centrado en otros temas bueno para el que no lo sepa no tiene mucho no tiene nada que ver con Game Boy pero estamos trabajando Kenzo y yo estamos trabajando en un juego con objetivo de publicarlo comercialmente pero no para Game Boy sino para consolas y PC y estamos trabajando en eso entonces entre eso y el Donkey Kong 94 no hay mucho tiempo para más pero sí que es verdad que de vez en cuando cuando no sé qué hacer y necesito que mi mente se despeje voy haciendo cositas para Game Boy también perfecto pero no hay nada no hay nada hay poquito a poco en fin pues nada ahora sí creo que aquí terminamos hasta el próximo vídeo de Game Boy en Mark y nos vemos bastante bastante pronto personalmente y a la gente pues gracias por haber estado ya os digo pasaos os dejo en el en el cajetín tenéis el canal de Twitch de Mark que últimamente la verdad es que el hombre no da basto o sea no está poniendo mucho pero algo hay no no pues si está cerrado ya el canal te agradezco la publicidad pero ahora está ya dale vidilla algún día siempre lo he dicho justamente lo acabo de decir ahora tengo unos proyectos personales que son este juego comercial el Donkey Kong y mi tiempo libre es el que es y prefiero dedicarlo a esos proyectos más ilusionantes lógico aparte del trabajo de la vida real obviamente claro sí sí que no se piensen que vives en el dólar y que mi tiempo libre también quedo con mis amigos y voy a hacer cosas me voy a comer me voy al cine lo que sea y hay que aprovecharlo o sea no estoy todos los días programando y a veces incluso grabas a Link to the Podcast también y a veces una vez al año te pasas por aquí o sea que tienes hombre no venga va me pasaré más vale dos veces al año ya estamos en fin pues venga que esto es parecemos eso cuelga tú ahora sí venga un fuerte abrazo gente un abrazo nos vemos muy pronto un saludo coloreado chao game over game over esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo directo del espectrumero Javier Ortiz buenas noches y dulces sueños chau chau